Hola hola deco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre reutilizar los muebles y decoración de tu casa. Porque como dicen los influencers, muchos me han preguntado. La verdad es que es un tema que siempre surge mucho. Sí, porque la gente dice que quiero arreglar, aquí tengo este sofá horrible. ¿Qué hago con él? Bueno, aquí le vamos a dar soluciones. Sí, además que es un problema de primer mundo. No, es un problema de hoy en día porque hashtag pobreza y reutilizar siempre es más barato que comprar. Sí, a mí me gusta la reutilización. Bueno, en algunos casos, en algunos casos no, pero ya nos contaremos más al respecto. A mí me gusta la reutilización, me gusta. Me gusta a mí también, sí, somos muy ecológicos. Pero antes de eso vamos a nuestra sección, poniéndose al día. Donaldo, cuénteme. Te cuento que he estado avanzando con el proyecto de Quincho. De tu... En el campo. En el campo. Sí, el proyecto se partió el verano pasado y quedó en stand-by por meses y meses y meses. Qué bueno. Por lo que todos sabemos que no vamos a decirlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero ya ustedes ya saben porque no podíamos salir de Santiago. Así que yo dejé de ir mucho tiempo. Pero ahora estamos, ya que eso puede, ya que estamos en etapa 3, todos podemos ir para allá. Nosotros podemos ir libremente. Etapa 3 desde tu comuna a tu otra comuna. Porque mi mamá está en etapa 2. Ah, ya. Hoy está en etapa 3. Así que... Yo no cacho. Tú tienes etapa 4. Tú puedes ir al cine. No voy a ir al cine. Francamente. En fin. Bueno, entonces estuvimos ya retomando los planes y claramente hay cosas que han cambiado. Porque con el tiempo también cambia un poco la forma en que uno ve el proyecto. Sobre todo cuando pasa tanto tiempo entre medio. Como que a lo mejor inicialmente quería una cosa y ahora como que estamos viendo otras cosas. Te pasa lo que le pasa a mucha gente es el tema de la necesidad. Que es lo que de repente yo cuando iba a visitar clientes también les decía. O sea, porque decían, pucha, tengo una habitación. ¿Qué puedo hacer? Dame tus ideas. Y es como, vive el espacio primero y después decide qué es lo que quiere hacer. Porque va a depender mucho de la necesidad del momento. Entonces, claro, en el momento quizás tú estás pensando otra cosa y ahora te das cuenta de que en verdad has querido otro. Ahora, no ha cambiado en realidad la finalidad y el uso del espacio. Pero sí hemos ido cambiando ciertos detalles de distribución, de cómo mover las cosas. Porque había ciertas cosas que dije ahora como en realidad esto no... Podría ser mejor de otra manera, dándole otra vuelta, además re-revisando el diseño. Ay, qué terrible. Eso le pasa a los arquitectos con la gente. Y otra cosa que ha pasado también es que en el fondo el stock de productos ha cambiado mucho. Porque las cosas que yo había conseguido en un principio ya hoy en día no hay. O está muy cara. Entonces he ido cambiando muchas cosas. Entonces fui haciendo un montón de pequeños ajustes. Y que en realidad vas a pensar que ¿por qué un proyecto no podemos hacer tanto tiempo? Por eso. Por eso. Porque uno cambia mucho de parecer con el tiempo. Y por eso me carga la arquitectura. O sea, no me carga. Pero sí pasa lo que tú estás contando. Que muchas veces las personas cuando tienen mucho tiempo para pensarlo, por lo general no se concreta todo tan rápido. Porque, ah, no, es que podríamos verlo acá. Ah, qué podría ser. Pero imagínate hacer un proyecto de arquitectura. Que, no sé, toma uno o dos años. Dos años. ¿Cierto? Entonces, a lo principio a lo mejor tú dijiste, no, si está todo bien, ¿cierto? Pero en dos años muchas cosas cambian. Imagínate que si tienes más hijos. O tu trabajo es distinto. Exacto. Y a lo mejor tenés más plata o menos plata. O como que tantas cosas que pueden variar. ¿Cierto? O que en un momento pensaste que tu casa iba a ser, no sé, espectacular. Así con los pilares ahí, la cascada y todo. Y después decimos, oye, pero es que no me resulta. Entonces tenés que reformular todo el proyecto. Porque dijiste, ay, no, es que prefiero mejor un baño. ¿Cachai? Entonces, claro, te está pasando lo mismo. Y es que, claro, y eso pasa que en el formulario de estas cosas tú dices, ya, bueno, vamos a poner el enchufe aquí, aquí, acá. Después, por ejemplo, cambian. Y es como, oh. Ahora, por ejemplo, me pasó que estábamos viendo que para poner una campana, en realidad vimos que, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que, no sé, realmente uno va para allá en invierno y decís como, oh, qué ganas de comerse como una friturita. ¿Cierto? Suso va y pilla en invierno. Además que la fritura deja a toda pasta. Que todo tan idiota. Y uno lo tenés que dejar, no lo hacía en la casa porque te queda pasta. Claro. Entonces, por ejemplo, por eso dije ahora, es que en realidad una campana es, pero, indispensable. Sí. Entonces, el problema es que no hay enchufe para campana. Y ya estaba todo, en el fondo hay que entrar a picar. Pero, igual, tenemos una solución de, por ejemplo, vamos a mover algunos enchufes y después tapar con cerámica la parte que, en realidad, que también fue una cosa que después yo dije, en realidad, la parte, por ejemplo, salpicadero tiene que tener un material que sea resistente a la humedad. Que sea resistente, claro. Porque si no, se va a manchar con humedad y con grasa. Así que, entonces, cambiamos algunas cosas, por ejemplo, de mover un enchufe, de cambiar la posición del, poner la cerámica de fondo del salpicadero. Entonces, como que igual, siempre uno va haciendo pequeños ajustes. Ahora también dijimos, había una parte que eran tres lámparas, y dijimos, vamos a dejar dos lámparas y vamos a poner un ventilador mejor. Porque, uno sabe que en el campo... Mira, el ventilador... Para los bichos. Sí. El ventilador no enfríe mucho, la verdad. Pero es súper útil para los bichos. Porque el ventilador crea una corriente de aire y se llevan las moscas, se llevan todos los bichos. Entonces, uno no anda peleando con los bichos. Oye, es tan cierto si yo todavía, Pablo, no lo llevo curico por lo mismo, por los bichos. No, no. Es que, ahí tenés que estar pelando con las moscas. Sí, las moscas, horrible. Claro, es por eso que, en realidad, entonces, uno va cambiando. Ahora, lo que estamos proyectando es poder terminar esto a fines de... Como durante diciembre. Ya, en diciembre tenerlo listo, ya operativo completamente. ¿Para ti es rápido hacer ese tipo de cosas? Lo que no es tan rápido es que llevar cosas para allá. Entonces, lo que estaba haciendo es como comprar muchas cosas ahora para poder después juntarlas, coordinar todas las fechas. Y que te lleguen en febrero. No, no, no. Porque, en el fondo, mi plan, en el fondo, es que las cosas las estoy coordinando para que lleguen a fines de noviembre y poder mandarlo la primera semana de diciembre en camión. Porque no es como que yo tenga un despacho directo para allá. Bueno, es que la diferencia es que igual tú vas a trabajar con proveedores. El tema es que el común y corriente, los productos les llegan en enero o febrero. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay que proyectar con alta anticipación. Yo, por ejemplo... Bueno, sí, pues... Compré ahora un... Compré un telón porque quiero poner un proyector. Para poder ver tele ahí. Como poder tener cine en su casa. Entonces, me compré un telón y lo compré en línea. Lo compré como en China. Y se demora eternamente. Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿tú sabías que se iba a demorar? Se iba a demorar eternamente. Entonces, claro. Pero, ¿qué por ejemplo me pasó ahora? Me llegó un mensaje hoy día en la mañana diciendo que hoy día me entregaban el telón. Oh, mira. Y yo quedé como... Que de Whitney. Sí. Y dije... Entonces, por eso... ¿Qué es lo que es bueno en realidad? Siempre hay que proyectar con mucha anticipación. Cuando uno está haciendo compras, la gente como que cree... Pero así como que yo voy a comprar y mañana voy a tenerla en la casa a decorar. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Bueno, es que ahora también, post, lo que pasó. Sí. Los tiempos están súper extensos. Súper extensos. No, y ahora con doble cyber. Sí. Hoy día hay... Hoy hay cyber nuevamente. Sí, sí, lo sé. Yo estaba esperándome para cosas... No para cosas de Navidad, porque cosas de Navidad. O sea, descubrí que un mall... Un mall, no voy a decir cuál, para que todos nos vayan. Ya. No está tan lleno. Entonces dije... Ah, ya, estate. Voy a ir a ese a comprar cosas de Navidad. Así como aprovechando de... De noviembre. Porque diciembre olvidar. No, está difícil. Yo fui el otro día en mall a comprar accesorios. Está vacío. Sí. Ahora, yo fui un día en la mañana. Es que eso... A la hora que va... No sé, pues yo creo que probablemente es la tarde. O el fin de semana igual debe estar más lleno. Es que yo fui en la semana... Fui a hacer una cosa de Doctor's. ¿Ya? Y encontré que estaba vacío. Y dije... Ah, sí. Dije... Está en la hora. No, pero depende de la hora. Sí. Hay ciertas horas en las cuales no encontré nadie. Pero no... Hay poca gente. Y en otras veas es complicado. Oye, y usted no lo diga en qué estado. Yo... Por eso mismo voy a comentar sobre adornos de Navidad. Oye, exacto. Me estoy preparando para Navidad. Aprovecho de comentarte el tiro porque ya me habían pedido que hiciera una amiga no de Navidad. Sí. Así que hay que hacerlo pronto para que después la gente tenga tiempo de poder comprar sus cosas y encontrar las opciones porque... O sea, es que hay una... Es que cada vez se adelanta más. O sea, antiguamente, yo me acuerdo, porque mi cumpleaños va a ser en noviembre. Este es mi mes. Y yo decía, pucha, qué lata, Navidad, noviembre. Y era como que, pucha, no alcanza a ser Diciembre recién para Navidad. Pero... Ahora está en octubre. Sí, pues. Ahora empezó en octubre. Ahora aquí sacan la banderita chilena y te ponen Navidad. Sí. Igual me gusta porque... Bueno, a mí la Navidad en general me gusta, me gusta harto. Y Pablo también, eso. Así fue en Navidad. De hecho, me decía así como para el 31 horas de octubre en Halloween. Me decía, oh, debería haber hecho algo en Halloween. Y dije, no, pero prepárate para Navidad. Me dijo, pero ¿cuándo debería poner cosas de Navidad? A tu gusto. Podía ser como en los malls, como en mediados de noviembre. O lo normal que es en Diciembre. Me decía, pucha, es que Diciembre está un poco, está un poco rato. Y me gusta tener las cosas como brillantes. Y yo estaba como pensando en que... Y por eso, como que dije, ya, bueno, igual voy a pensar en la Navidad. En cuáles son las cosas que necesito. Y qué quiero hacer. Porque el año pasado hice un árbol negro. Pero este año dije, pucha, no quiero un árbol negro de nuevo. Porque era un árbol verde. Entonces me dije, voy a tener que comprar un árbol más chico. Porque mi departamento es chico y quiero un árbol chico. Y además que en el lugar donde tú habías puesto el árbol antes, ahora tienes un mueble y otras cosas. ¿Dónde vas a poner el árbol? No, 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 no. Si tengo... No, si lo puse en una mesa lateral. Ah, ya. Era alto, pero en una mesa lateral. Cuando tú llegaste a ese departamento, hiciste un árbol grande. Y que lo pusiste ahí donde tiene ahora un bufet. Ya, ese árbol lo poné. Ese árbol lo doné porque tenía mi amiga, la que tiene actos cabrón chico y está superada. Entonces, ya, claro. Tú se lo regalaste decorado todo así listo. Sí, le dije así como le regalé un par de accesorios. Así como le dije, ya, toma. Y tenía así como, vaya, para las cabrón chicas. Porque, no, porque hashtag pobreza. Entonces dije, ya, voy a hacer un acto de bonanza. Le había regalado un árbol blanco. Un árbol blanco que me cargaba y se lo había regalado a ella. Pero estaba como, estaba ahí a medio de morir cantando. Entonces, dije, ya, te voy a regalar este otro árbol que es mucho más frondoso. Porque en mi casa no cabe. No, efectivamente no cabe. No te cabe ahora ese árbol. Porque donde lo puse la primera vez, tengo ahora la cafetera. Tengo el mueble. Tengo un mueble. Claro. Entonces, el año pasado, el año de antepasado no hice nada. Y dije, ah, ya, como tan grinch. Y yo el año pasado hice el árbol negro. Sí. Que igual quedó chorito. Qué bonito. Pero quedó súper lindo. Pero fue como, no, es que es mucho. No, de nuevo árbol negro, no. Así que voy a tratar de hacer otra cosa. Quizás un árbol, árbol de orgullo gay puede ser. O sea, es que yo he visto uno tan lindo que es un arco iris con degradación. Sí. De abajo hacia arriba. Con puras esferas de colores. Pero está. Muchas esferas. Y está, me digo, difícil. Yo igual tengo hartas esferas. Porque de todos los años de colección, uno se hace de hartas esferas. Yo también tengo hartas esferas. Así que yo te voy a prestar ahí para quedarme estudiando el árbol de arco iris. Sí, sí. Por orgullo gay. El año pasado en Cacelista hablamos de eso. De las cosas de Navidad y de los préstamos. Igual lo encuentro en Choro. Yo a mi mamá también le presté un árbol y ella lo tiene. Es bonito. Y le regalé así como algo. Yo también le prestaba un árbol así. Aquí está el árbol y aquí están todos los accesorios. Igual, igual ataluz, ataluz. Porque me gusta que brille harto. Así que hasta el ataluz. A mí no me gusta tener que hacer el mismo árbol uno y otra vez. La misma cosa. Me gusta que sea como temático. Sí. Como lo hace la Raquel Alcantor. Sí. Así como. Este año mi concepto es. Así como. Además que el año pasado ya hizo un concepto más. Voy a hacer fantasía y novicia revés. Ese va a ser mi concepto de Navidad. No, pero me gusta a mí decorar como conceptualmente. Sí, a mí también me gusta decorar conceptualmente. He hecho mariposa. Y el año pasado fue tu año Darks. Sí, fue mi año Darks. Y además que fue con alta manualidad. Porque viste que hice angelitos manuales. ¿Verdad? Y hice alta manualidad a tu papel. Sí. Sí, ya. Bueno, este año estoy viendo otra cosa. Quizá puede ser eso. Lo estoy barajando. Puede ser como Orgullo Gay. Qué bueno. O sea, alguna otra cosa. Es que en realidad vale la pena. A mí me gusta decorar bien antes. Sí. Porque sabés que uno toma tanto tiempo, plata e inversión. Sí. Entonces como digo, tiene que dure la cosa. Además que, por ejemplo, el año pasado yo hice cosas manuales. Hice adornos manuales, unos angelitos y unas estrellas. Acá todo esto causaron furor el año pasado. Porque todos mis seguidores como que me decían. Ah, ya, pero ¿cómo lo haces? Y hice un video. Ya. Y que están mis historias destacadas. Pero este año dije. Porque, bueno. Eso como este año hubiese sido bueno para poder hacer cosas distintas. Para no gastar tanta plata. Y todo eso hubiese sido espectacular. Pero ya lo usé. Eso ya se quemó. Entonces como que este año tengo que hacer otra cosa. Ahora, igual fui a casa idea. Porque yo tenía. Al final me compré el cosito para el microondas. Ya. Eso que genera cáncer, que ya te dije. Pero no importa. Ay, no importa. Con tal que esté limpio y se va bien. Ay, ya, tocando el nomás. Y ahí vi adornos de decoración. Son tan lindos los de madera. Pero son tan caros. Sí. Son tan caros. Pero es que lo que uno puede hacer. Es que lo que yo quería comentar en un principio. Es que lo de Navidad lo venden en noviembre. O octubre, noviembre. Ahora ya empiezan a rematar. Y después, a fines de noviembre ya no hay nada. Ya. En diciembre están full vendiendo regalos. Ya. Sí. Entonces, si ustedes quieren comprar cosas de decoración. Tienen que comprar ahora. Sí. Ahora ya tengo porque en el fondo, muy pronto, van a partir ya las ofertas de remate. Dos por uno, tres por dos. Hay que aprovecharlo. Dos por uno, tres por dos. El otro día yo fui a una tienda del hogar muy conocida. Y que tenía hartas cosas de Navidad muy bonitas. Y yo dije, estas cosas perfectamente yo les podría ocupar para decorar una casa en cualquier momento. Habían como hartos accesorios dorados. Y yo dije, y estoy a punto de comprar. Y yo dije, no voy a comprar todavía porque después van a estar dos por uno. Así que voy a volver cuando estén dos por uno. Y eso es un dato también. O sea, nosotros igual hemos comprado accesorios de Navidad. Sí. Que se venden en Navidad. Así como dos por uno. Y lo hemos utilizado en casa. Así como onda un accesorio así X. Claro. Cuando son medios neutros. Así como por ejemplo que sean dorados. No unos pinitos. No unos pinitos. Y lo que diga Merry Christmas. Claro. Pero por ejemplo hay cosas bonitas como bandeja. O estos como torteros. O no sé. ¿Cómo se llaman? Campanas de cristal. Que adentro le ponen unas cositas. También las venden como de Navidad. Pero no las puedo ocupar. En realidad para decorar lo que sea. Exacto. Entonces como que esos son detallitos que digo. Aquí conviene. Ojo. Fíjense en eso porque primero Navidad lo rematan siempre. Todo lo remata. Entonces hay que aprovechar ahí y comprar para tener para casa. Sí. Y ahora que estamos en Cyber. También yo caché ayer. También había Cyber en una tienda de decoración. También en una tienda de Navidad. Así como en un supermercado de una tienda verde. Ya. Tenía el árbol de Navidad como a 20 lucas. Así como de esos altos y todo. Y con adornos. Y fue como. ¡Oh! ¡Mis! ¡Tapiola! ¡Qué buena! ¿Sabes qué me gustan estos árboles que son? Nunca he tenido. Pero siempre he querido tener estos árboles que vienen ya iluminados. Porque yo pensaba. Pero a mí me gusta poder agregarle más luces. Para que sea así como. ¡Ay! Te pasaste la cantidad de luces. Porque si el árbol ya tiene luces. Y tú le agregas más luces. Como que va así como. ¡Wow! Y ahí me gustaba. Así como poner así. En un árbol de un metro ochenta por ejemplo. Yo le puse como quinientas luces. Ochocientas luces. ¡Muchas luces! ¡Qué brilla! Bueno de hecho. ¿Sabes que podríamos hacer un especial nuevamente de Navidad? Sería hacerlo pronto. Porque me acuerdo que el año pasado lo hicimos como bien a fin de año. Deberíamos hacerlo más como en noviembre. Cosa de que podamos darle datos y todo. Por ejemplo el dato de que. Hay que usar cien luces por cada treinta centímetros de árbol. Ya. Entonces para que saquen una cuenta. Ahí cuantas luces necesitan. Sí. Así que mira viste. Me gustó el tema navideño. Oye Rodri. Vamos a leer ahora algunos comentarios. Que nos dejaron nuestros de conmigo en Youtube. Y parto con este de Margarita Lastra que dice. Me encantó este capítulo. Este año me vine a vivir a mi depto propio. Arrendado. Ay Quique. Soy de once. Y no tengo pieza invitado porque soy profe. Y me alcanza para la pieza donde duermo no más. Como el idea era que vinieran mis amigos y familia del sur a verme. He estado todo el año buscando un sofá cama que me guste. Que quepa en mi bepa que es pequeñito. Y que además sea barato. Y obvio que no he encontrado nada. Pero después de escucharlo. Llegará su función. Chao en el sofá cama. Colchón inflable nomás para los invitados. Total quizá cuando duró la pandemia. Utilidad de todo. Los TKN. Sí. Yo descubrí el poder del colchón inflable. Cuando me fui a la casa de mi hermana. Yo antes me iba mucho a la casa de mi hermana. Pero no. O sea a Argentina. Pero no me quedaba en la casa de ella. Y después un día dije. Ay ya si no como estoy solo. Tengo que ir solo. Así que ya me quedo allá nomás. Y ya había un departamento de un ambiente. De un ambiente. Claro. Un loft de un ambiente chiquitito. Y compré un colchón inflable acá. Y se me quedó. Y al final tuve comprar uno allá. Ya. Pero o sea es que fue la solución. Porque lo inflas y después lo envolví. Y ahí está. Ya ahí quedó. Maravillice. Se guarda. Es que incluso yo tengo uno en el campo. Tengo unos guardados debajo de la cama. Mira viste. Aparte que ocupan nada. Es que yo ocupan nada. Oye Jorge Suñiga dice. Nada que ver con el tema. Pero alguna recomendación sobre electrodomésticos. De preferencia en marcas de refrigerador. Estoy muy perdido. Saludos. Son unos secos. A mi nos gusta Samsung. Bueno nosotros no hacemos que quiera Samsung. No pero en general. Tengo productos Samsung. No si también. Y sabes que pasa. Es mucha cosa. Yo mira igual no no quizás los tíos Samsung sorry. Pero también tengo algunos productos hostels. Que también me. Que también igual es bueno que funcionan bien. Ahora. Es que sea. Si hay. Tuve productos más baratos. Pero había una marca que no lo es. Y para que le vamos a echar cheida a la gente. Pero. Sí. Me duraba un poco. Sí. Es que una. Así como que yo soy. A mi me gusta tener el. La cuestión del pan. El. La tostadora. Siempre tengo mucho tostadora. Para verla. Y tuve una tostadora que me salió más económica. Pero se me estaba perdiendo hace nada. Dos meses. Tres meses. Y decía ya. Tuve otra. Ya tuve otra. Y después. Después como. Y en fin. Chao. Y sabes que pasa. A mi lo que no me gusta. Eso es que uno va a ganar demasiada basura. Porque el fondo. De comprando productos baratos. Como para ahorrar. Pero te dura re poco. Y después. Se convierte en basura nomás. Sí. Entonces yo realmente prefiero. Invertir un poquito más. Y comprar algo que va a durar. Ahora. A mi por ejemplo. Me gusta. Leer reviews. Sí. Y sabes que. Me ha funcionado súper bien. Porque de repente. Hay gente que dice. No. Es malo. Como que. No. Si es súper bueno. O me parece. Como tiene buena relación. Precio calidad. Porque también. A lo mejor a veces. Uno no quiere gastarse una fortuna. Claro. Querés comparte algo. Como relativamente barato. Pero tampoco querés que te dure. Que te dure nada más. ¿Cierto? Entonces. Yo veo los reviews. Para que te digan. En forma como. ¿Cuál es la relación. Entre precio calidad. Para saber si vale la pena o no. Es súper buena técnica. De hecho. Viste que ahora uno tiene que comprar esta ropa por internet. Muchas veces. Y también. Los reviews. Hacen demasiado. Demasiado. La pega. A mí. Si es que me gustó. Harto. Lo vi en una tienda retail. Que. Se salía. Por ejemplo. Mostraban la ropa. Y decían. El modelo está ya tanto. Entonces. Uno es como. Ah. Entonces. Más o menos. Porque de repente. Uno ve la ropa. Y yo digo. ¿Cómo será? Esta mina. Le queda. O a este gallo. Le queda. Todo estupendo. Porque es flapo. Bueno. Todos los modelos así. Pero. ¿Sabes qué pasa? Es que. De repente. Hay ropa. Es que. No. Pero. Hay ropa. Que tú ves la tela. Y tú decís. Como. ¿Será? ¿Será esta ropa como apretada? Porque es cierto que hay ropa. O hay ropa que es más suelta. Es más esquina. ¿Ya? Entonces. Por eso igual sirve el tema. De tener esta referencia. Porque. Realmente los modelos son todos estupendos. ¿Cierto? Pero. Me gusta cuando te muestras la talla. Porque a la gente le dice. Como que. Así. Ahora. ¿Sabes que también vi? En Corona. Tienen modelos de tonos. Tipos de cuerpo. Sí. Y eso lo encontré bacán. Y ¿sabes que? Otra cosa que es un buen dato. Por ejemplo. Para la ropa. Es la cantidad. ¿Qué tipo de material tiene? O sea. Por lo general. Uno tiene la ropa. La regalona. Echa un vistazo. Así que. ¿Qué tipo de material tiene? ¿Cuánto es la composición de los materiales? Porque después de eso. También te permite poder. Por ejemplo. En los pantalones. Que son los más complicados. Yo sí sé. Que tenía que tener elastano. Una cantidad. Un porcentaje. Un porcentaje delastano. Porque. Me queda más cómodo. Y tengo de otras que son más rígidas. Como. Uy. Y me cargan. Entonces. Bueno. Pero volviendo a lo electrodoméstico. Que es lo que nos estabas preguntando. Porque podría que se me fue ahí. Tú también. ¿Qué me dice? Tú pensate. No, yo creo que Samsung es. Para el girador. Para el girador. Microondas también. Bueno. Mira la café tiene un estrés. Y todo el tanto. Sí. Ahora. Sabes que yo el otro día. Me pasaron unos productos. Molinex. ¿Qué es bueno? Me la encontré. Y son bien baratos. A mí no me han pasado. Molinex. Así que no le puedo hacer. No le puedo hacer. Yo te puedo recomendar. Daniela Jaragajando. Mira tu prima. Mira. Hola de conmigo. Los felicito. Muy bien. Tenido su podcast. He aprendido mucho con ustedes. Y me he dado cuenta. Que he sido muy amigo. Me cambié hace poco. Así que estoy siguiendo todos sus consejos. Abrazos. Y no cambien. Para que siga. En total. Manuel. 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 La camilla. Mondión. Dice. Hola chicos. Muchas gracias por su podcast. Les cuento que están trabajando en un deck para la Teresa. Y adivinen. Ver al maestro con el color café rojizo y barniz. Que queda brillante. Tan lindo. Hoy. Triple amiga no. Yo le dije nada de barniz. Y le pone tres capas de impregnante. Y yo se lo voy a comprar para elegir el color mejor. Quería pedirles algún consejo para poner cuadros en la terraza. Estechada. Pero igual me preocupa que sea destiñada. A lo mejor algún tipo de marcado especial. Que tenga una linda sempana. La verdad en terraza. De repente hasta el vidrio funciona. Pero lo ideal es que no te llegue el sol directo al cuadro. Porque si llega el sol directo. Está ahí. Pero frita. Y se van a destiñir. Hasta hay unos cuadros que son como metálicos. Que tienen como pintura. Hasta eso se destiñe. Entonces. Pensar quizá puede ser. O nosotros hemos hecho cosas con. Muros, galerías. Con. Por ejemplo. Con platos. Platos de estos como medio. Como vasijas. Con vasijas. O con ratán. Con mimbre. Que también igual funciona mejor. Ahora hay otro tipo de arte que es como más bien. Como escultural. Como por ejemplo. Cosas que van como. Como esculturas pegadas en un marco. Que funcionan súper bien para estar al exterior. Sí. Pero yo no pondría como cosas impresas. No. En ningún caso. Porque sea nada de irse. Otra opción que nosotros también hicimos una vez. Fue. Enmarcar. Uno. Una cerámica. Que una clienta había traído de. De Portugal. Y eran como cerámicas pintadas a mano. Y las enmarcó. Que se veían tan lindas. Como yo pensaba. Están chiquititas. Este igual lo podía hacer con una cerámica a compra acá. Igual. Igual. Y aparte que igual era entretenido. Porque no tenía este doble. No tenía espejo. No tenía vidrio. Sino que era solamente la cerámica puesta encima. Claro. Era como una caja de madera. Claro. Cierto que tenía con un marco. Y adentro pegada la cerámica. Sin vidrio. Y sería espectacular. Súper lindo. Y es súper buena opción. Porque además que hay una cerámica preciosa. Preciosa. Sí. Cuse Tulips. Dice. Hola. Hola. De conmigo. Saludos desde Chalapa. Veracruz. México. Mi hija de lo internacional. Lo escuché por casualidad. Me encanta. Yo compré hace poco una casa. Y la estoy decorando poquito a poquito. En un espacio abierto de 3 metros por 12. Súper iluminado. O sea. Bienvenido a mi living, comedor y cocina. Y si abro ventana al living, comedor y cocina, patio trasero. Me encanta. Porque es el concepto abierto. Quisiera me aconsejaran por favor. Mis vidios cerámicos, invitación, madera y pesticidas. Son talones diferentes tonos de café, madera, clara y bencha. ¿De qué color pongo la alfombra? ¿Con patrón y oliza? Mi pared es gris, clara. Se ve blanco. Mi sección al gris. Tengo dos muebles. Y la cocina en madera en tono azul. Estoy tratando de acudir entre nórdico y California. Y sí. Algunas palabras no entiendo. Corro a Google a buscar qué significa. Estoy evitándolo, amiga. No. Gracias por tantas horas de conocimiento. Eso es un abrazo. Bueno. Antes de responder la pregunta. Quería comentarle que el otro día también una chica que era española me comentaba que escuchaba nuestros podcasts. Y yo le decía. Y se entiende realmente. Es como que a veces nosotros hablamos con tanto monismo. Pero veo que también nos escuchan de México. O sea, San Google ayuda. San Google ayuda a todo. Bueno, a uno también. Los mexicanos igual hablan un idioma. Es que tienen estas palabras. Y nosotros vemos casi puro traducciones mexicanas. Entonces, estamos acostumbrados. Nos cuesta un poco más el español. Pero el otro día alguien me decía que había aprendido tantas palabras con nosotros. Como quincho, logia. Que eran palabras que en otros lados nos ocupaban. Claro. Sí. Entonces, hay cierta terminología con respecto a la casa. Que va variando según el lugar de donde uno... En verdad a todo, a la construcción, a muchas cosas. Sí. Bueno, ahora a la amiga yo le recomendaría que si quiere recomendaciones sobre alfombras, nosotros tenemos un capítulo especial sobre alfombras. Nosotros le dimos todos los tips de cómo escogerla, cómo encontrar el contraste, para que pueda tener como esta idea. Y además también tenemos un capítulo sobre el estilo California Cachón y un estilo sobre el estilo nórdico. Así que yo creo que eso le puede ayudar un poco más a tener más claridad. Porque cuando nos preguntan ese tipo de cosas, así como... Tengo un sofá de este color, un piso de este color, no es que haya una receta y que nosotros le digamos ya, este color va a funcionar. Hay mucho más. Por ejemplo, yo le podría decir, pon una alfombra azul. O que tenga otros patrones azul. Claro, pero si ella le carga el azul, por ejemplo. Porque a lo mejor su ex marido se vestía de azul. Entonces, por eso odio el azul. Nosotros jamás vamos a ver eso. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso que hay un montón de cosas que tienen que ver también como con el trasfondo de cada persona. O sea, ni que hay que escoger un color, ¿no? Y por otro lado también va a depender mucho de los productos que hayan disponibles en el país. Por ejemplo, o en el lugar. Porque muchas veces uno dice, ya mira, podrás comprar una alfombra que tenga estas características. Pero en el país o en el lugar no hay nada. No hay nada parecido. O venden cosas distintas. O venden cosas distintas. Entonces, uno tampoco puede andar diciendo eso. No estamos puro descartando. Pero bueno. O sea, vaya para allá y escuche ese podcast. Y la última, mira, Carolina Francesca Díaz dice. Amo cada uno de esos podcasts. Me siento súper acompañada, sobre todo cuando acoseo o cocino. Siento que estuvieran en mi casa. Me tengo una consulta. ¿Requisitas hexagonales para el living tipo calidad? Amiga sí o amiga no. Dependerá de los accesorios. Saludos de los de Huasco en la región de Atacaba. Yo creo que sí, a mí me gusta mucho. Yo, ¿sabes qué? La tienda en la casita la vendía. Y yo voy a hacerla. Quería ocuparla, pero nunca la ocupamos. Tenía varias así que como panal de abeja. Lo encuentro tan lindo. Y además que me gusta mucho la opción así como muro de galería con panal de abeja. Pero de distintos cortes. De distintos tamaños. Uno más grande. Otro más chico. También sé que me gusta la idea de unirlos. Para que vayan a generar un panal de abeja. También. De hecho, ahora vamos a hacer eso con un muro de espejos. Vamos a armar un espejo. Y cada vidrio viene individual. Se lo vamos a pegar para marvularía. Ya lo van a ver ustedes pronto en nuestra historia. Pero con eso vamos a armar un espejo grande. Que está compuesto por puro espejo pequeñito. Así que me distingue la idea de lo mismo. Ya lo hicimos ya, pero con cuadrado. Sí. Ya lo hicimos, pero con cuadrado. Esto va a nacer con una... Son hexagonales. Sí, hexagonales. Va a ser como un panal de abeja. Sí. Sí. Ya. Muy bueno. Buenísimo. Vamos ahora entonces a hablar del tema de semana. Que es cómo reutilizar las cosas de la casa. Para poder dar una nueva vida. Para poder convertirlas en otra cosa. Para poder continuar ocupándola. Yo creo que lo primero que uno tiene que definir es ver bien qué cosa tiene potencial. Y para poder filtrar si algo tiene potencial, yo creo que hay tres criterios bases. Que yo recomendaría. El primero es ver el tamaño. Que eso es. Aquí el tamaño importa. Y mucho. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que normalmente a veces hay cosas que en el fondo usted puede decir. Esto está feo, pero está del tamaño preciso. Ya. Pero si es muy grande o muy pequeño. Ya. Yo diría de repente ahí. Eso yo optaría mejor por a lo mejor venderlo o regalarlo. O desearme el producto. Porque si es muy pequeño. De repente es difícil que no vaya a poder hacerle magia. Ya. O a lo mejor de repente uno puede reutilizarlo y ponerlo en otro espacio. Por ejemplo, no sé. Si tienes un buffet y como que es demasiado grande para tu living. A lo mejor lo puede ocupar como una cómoda para tu dormitorio. Claro. Ya. Allí en el dormitorio te cabe. ¿Cierto? O por ejemplo, tiene una cómoda al revés. Tiene una cómoda en el dormitorio y en realidad no te queda espacio para circular. Pero podrías ponerlo como buffet. ¿Cierto? O como arrimo. A mí me pasó que justo tuve un amigo que tenía una cómoda que era súper antigua. Y la quería utilizar en su casa nueva. Me decía. Pucha. Es que mi dormitorio no me cabe. Y claro. El tamaño estaba perfecto. Y dije. Pero úsalo como arrimo. Te va a funcionar súper bien. Vas a tener espacio de almacenamiento. Pero además también en una superficie. Y si quieres después la puedes. Bueno. Después vas a hacer algunos otros recauchajes. Claro. Pero el tamaño le quedaba perfecto. Y uno de repente como que tiene como ciertas aprensiones con que qué mueble funciona con qué otro mueble. Por ejemplo. No sé. De repente una mesa lateral se puede transformar en un velador. Que esas son cosas que en verdad por el tamaño que tú tienes. Te puede funcionar para otras cosas. Pero en realidad el primer filtro y lo que manda a la hora de escoger es el tamaño. Si en el fondo el mueble cabe en el espacio y queda bien en el espacio funcional para el espacio. Uno puede seguir adelante. Por eso amiga. Si es que tú tienes un producto que es como que te encanta. Que es de tu abuelita y lo querés tener ahí en tu casa. Y no te cabe por ninguna parte. Mejor déjalo ahí. Es que si no cabe. Déjalo. Nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Sí. Otro. El otro filtro es la función. ¿Ya? Porque en realidad si tú tienes, por ejemplo, si tú ves un espacio pequeño. ¿Ya? Que es la realidad de la gran mayoría de las personas en Chile. Y si uno, cuando uno vive un espacio pequeño y no tiene como mucho lugar para guardar cosas. Y te estás guardando un mueble que la verdad no usas. Claro. O es medio inútil. No vale la pena guardarlo. ¿Ya? Entonces también yo diría como que hay que descartarlo. Ahora por ejemplo tú dices. No. En realidad esto para mí es súper importante porque por ejemplo. No sé. Necesito poder guardar la loza. ¿Ya? Y tengo un mueble ahí que me esquees para guardar la loza. Es claro. Tú dices que sí. Porque sí es funcional. Entonces sí vale la pena mantenerlo. ¿Ya? Y a lo mejor se puede arreglar. Y por último. Cuando el estilo no te calza. Ahí yo creo que es la forma más fácil de trabajar. Porque en el fondo. Si te cumple por tamaño y por función. Pero no te calza por el estilo. Por ejemplo. A lo mejor tú dices. Esto se ve como anticuado. Se ve viejo. O se ve nada que ver. Como que no sé. Por ejemplo. Mi decoración es toda muy minimalista. Y tengo un mueble rojo. ¿Ya? ¿Cierto? Que se ve como nada que ver. Entonces uno dice. A lo mejor el estilo es arreglable. Quizá lo que funciona con el minimalismo. Siempre y cuando sea como más estructural. Pero yo me refiero. Pero quizá podría ser así como. Todo minimalista. Y tiene algo muy parroco. O medio naturista. Entonces como que tiene mucha información. Y finalmente no te funciona con el diseño. De hecho estaba haciendo memoria. Y mi tía en su casa. Tiene muchos muebles antiguos. Muchos muebles antiguos. Y había una tele. Una tele que no se usa. De estas teles con cajas gigantes. Ya. Que con unos palantes grandes. Que tienes que abrir las puestas. Y toda esa cuestión. Y era gigante la tele. Y bueno. Obviamente la televisión lo tuvo que botar. Porque la puesta no funcionaba. Que se yo. Pero el mueble le gustaba. Entonces dijo. Pucha. Yo el mueble no me quiero deshacer. Y no tenía ritmo. Porque también el espacio era como grande. Es como medio raro. Es como grande. Living comedor todo junto. Pero también. Es una casa muy antigua. Es como cuadrado. Entonces tenía la entrada. Claro. Una casa muy antigua. Entonces tú entras. Y como que no estaba separado todo el espacio. Y le puso el mueble. Y el teladito. Para poder hacer como una especie de pasillo. Y se le transformó en un arrimo. Entonces fue como la solución. Para poder ocupar un producto. Que ella tenía. Un objeto que ella tenía. Que tenía muchos años. Y que el tamaño le funcionaba bien. La función obviamente no funcionaba como tele. Pero si le cambió la función. Arrimo. Y además el estilo le venía a toda la casa. Entonces. Claro. Compuso los tres. Los tres como. Cosas necesarias. Que funcionan. Para reutilizar. Y al final. Lo dejó útil. Claro. En realidad eso es lo importante. Como que uno tiene que buscar aquí. Este mix. De estos tres elementos. Que es tamaño, función y estilo. Sí. Ya. Y el estilo en general. Yo diría que es lo más arreglable. Sí. Bueno. Otra cosa que también funciona con el tema. Cuando uno tiene un mueble que quiere reutilizar. Es pintarlo. Yo creo que eso es como lo más básico. Que uno puede arreglar todo con pintura. Sí. Sí. De hecho. Hasta el estilo. De repente hay personas que dicen. Pucha. El estilo es como más mid-century. Yo creo que sea como más nórdico. Bueno. Píntalo. Claro. Y el pintar el producto. El pintar los objetos. Siento que. Primero. Se modernizan N. Porque puedes pintarlo con el color que tú quieras. Sí. Incluso el azul eléctrico. Es que hay que atreverse. Hay que atreverse. Escoge el color. Y lo otro. Que también. Es como que se remuevan los muebles. Como que tu muebles como muy antiguos. Decía. Ah. Está como feo. No quiero hacer nada. Píntalo. Uy. Se ve tan lindo. Lo quiero de nuevo. Sí. Eso pasa mucho. Pero yo creo que muchas personas no se atreven. Porque no saben cómo hacerlo. Sí. Pero ¿cómo se hace? Bueno. En general. Más allá de. ¿Qué quieren pintar? Hay ciertos pasos que aplican para todo. Si ustedes siguen estos pasos. Les van a poder pintar lo que sea. Primero. Hay que lijar. ¿Ya? No lijar hasta dejar la madre en bruto. Eso se hace con el fondo. Cuando uno quiere como. Por ejemplo. Aplicarle un nuevo tinte. Impregnante. Ahí tienes que dejarla en bruto. Claro. Pero si tú quieres pintar encima. Tienes que lijar suave. ¿Ya? En el fondo para generar adherencia. Es generar porosidad. Al. Al. A la superficie. Claro. Porque muchas veces. Los muebles muy antiguos. Vienen con una capa. Media brillante. Entonces. Claro. Tú la tocas. Y es ultra lisa. Exacto. Tienen por ejemplo. Cuando. Los muebles antiguos barnizados. De repente le echaban cuero. Catorce capas de barniz. Y en el fondo estaban así como. Sí. ¿Cierto? Ahora. Y si tú quieres lijar eso. Hasta dejarlo en bruto. De verdad. Que podías estar así. Oye. Una vez yo hice algo similar. Pero lo tuve que sacar. El barniz. Porque tenía tanto barniz. Un mueble de la casa de mi mamá. Lo tuve que sacar con un. Porque había leído por ahí. Porque en esa época no había tanto internet. Había que hacerlo como con una. Con vidrio. Un trozo de vidrio. Sí. Y yo lo hice. Me demoré eterno. Sí. Eterno el trozo de vidrio. Eterno. Pero salía una capa gigante de barniz. Y era como. Qué onda. Si la cantidad de barniz que había. Sí. No. Es bien pesado. También hay un producto. Si tú no quieres remover barniz. Hay un removedor de barniz. Sí. Ya. Que se aplica. Se aplica con una brocha. Como si fuera una pintura. Y lo que hace es que al poco tiempo. El barniz se empieza a levantar. Y sale. Y después uno le pasa como el vidrio. Por ejemplo una espátula. Sí. Y ahí después le va a sacar nuestra cáscara. Que se va cayendo. Pero bueno. Si por ejemplo fuera melamina. También aplica lo mismo. Ustedes lo lijan. Pero no para dejarla en bruto. Porque la melamina debajo de eso. No hay nada. Debajo de eso. Hay a serrín. A ser imprensado. Exacto. Entonces. Le ponen el. La lija. Ya. Para que quede más poroso. Luego de eso. Aplicar un imprimante. Ya. A mí siempre me gusta aplicar imprimante. Un primer. El primer te ayuda. Aquí en el fondo. El color que aplicas después. Te agarra mejor. Ahora. Muchas veces. Los viejos. Le ocupaban como una capa de. ¿Cómo le llamaban? Cuando. Cuando le aplican. La primera. Pintura. Como la. Pintura blanca. Un. No recuerdo el nombre. Una lecha. No, 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 no. Es como. Aparejo. Una mano de aparejo le dan. Ya. Que en el fondo le aplican una mano de pintura blanca. Por ejemplo. Cuando alguien tira. No sé. Una cuestión roja. Y querés sacar el rojo. Le aplicas el. Una mano de blanco. Ya. Ahora venden primer y cosas así que en el fondo son mejores. Porque. Pero en el fondo. Uno de repente. Lo más clásico es que la gente le aplicaba una mano de pintura blanca nomás. Y después le aplicaba el otro color. Claro. Porque te ayuda a poder neutralizar el color de base. Bueno. De partida igual. El primer tiene unas composiciones distintas al solamente blanco. Pero por lo general igual es blanco. Es que. Claro. Ah, miren. En general yo lo que he visto es que hay primer de dos colores. Como blanco y gris. Y gris. Ya. Y el gris el que se ocupa con los colores. Y bueno. Una vez que ya tienes listo el primer aplicado. Se ve perfecto. Y ahí después le aplicas el color definitivo. Que en realidad. Normalmente lo más simple. Explícale como un esmaltelo. Esmaltelo. Cierto. Ahora si quieres por ejemplo. Algo un poco más aperrado. Hay un esmalte sintético al agua. Que es una pintura que es mucho más resistente. Sí. Ahora el esmalte sintético. Es el reemplazo del. Del no tan bien bueno óleo. Ay por favor. No. Es que eso si es verdad que yo. Es muy amiga no. El óleo en base de aceite. Es súper contaminante. Es mega tóxico. Es súper tóxico. Se demora más. El óleo se demora como una semana en secar. Y es distinto al óleo que se utiliza para poder hacer cuadros. Ah claro. Es distinto. Si es un óleo más industrial. No sé. De verdad es muy tóxico. Y para eso los productores. Eso hace muchos años. Están utilizando productos a base de agua. Sí. La tendencia hoy en día es. Producto en base al agua. Que es mucho más amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente y con las manos también. Con las manos. Porque después lavarse las manos con agua ras. Amígalo. Amiga por favor. Y mira. Y después por ejemplo. Si hay lugares que tengan que. Más roce por ejemplo. Cuando uno pinta un respaldo de cama. Y si uno se va a apoyar en el respaldo de cama. Normalmente se puede ir pelando. Entonces. Yo lo que recomiendo es aplicarle un sellante. Que le pueden aplicar por ejemplo una laca. Que ayuda a darle como una protección. Para que la pintura no se salga. Sí. Y bueno. Ya no se usan mucho los colores que son tan brillantes. Entonces no piensen nunca en poner así como un barniz. Una cuestión así. O sea. Me refiero a como terminación. Como acabado brillante. Un acabado brillante. Hay laca mate además. Hay laca mate. Así que. Para que vean la posibilidad. Ahora. Hay laca satinada. Hay satinado. Me gusta porque te deja como un pequeño brillo. Pero no te deja así como tan mate. Yo una vez mostré en historias. Cómo puedo pintar un modelo de melamine. Mostré todos los pasos. Y después la gente me decía. Va. Sale más barato de un personal nuevo. Pero bueno. Pues ven. Si ser sustentable y ecológico. No es gratis la cosa. ¿Qué creen? Es que me da risa. Me voy a decirle. Como no le gusta ni por el precio. Acá se está pagando por ver Instagram. Es que me da risa. Porque todas esas cuestiones. Que son como media ecológicas. Son súper caras. O sea. Hasta comer ecológicamente es caro. Entonces. Como que. Obvio. Pero. Si uno quiere. Hay como. No sé. Productos que sean. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No me digo trabado. En el fondo. Algo que no tenga químico. Un alimento. Ah. Eso como. Ya. A ver. Eso mismo. Todos cachan. Yo tengo la vuelta en la vida. Lo que nos están gritando allá en su casa. Sí. Pero bueno. No. Para. Así como que. Obviamente uno tiene que considerar. Pues realmente. Si tú. ¿Qué pasaría? Si tú por ejemplo dices. Ay. ¿Para qué le voy a hacer caso a estos niños? Yo voy a pintar. Nomás. Le voy a echar así. Nomás. A la pintura. Te le va a salir. Te le va a salir. Te le va a salir. Exactamente. Si tú no haces esto. Si no aplicas los pasos. En el fondo. Estos pasos son para tratar de generar la mayor adherencia. Y que la pintura dure. Exacto. Pero uno puede pintar así nomás encima. Y después la pintura. Se sale. Te le va a salir. Te le. Alguien también preguntó la otra vez. Si se puede pintar con spray. ¿Ya? Sí se puede. Se puede. Pero yo no recomiendo pintar superficies grandes. Porque el spray tiene que dar. Estas franjas. ¿Ya? De cuando uno va pasando. Sí. A menos de que tengas como mucha expertise. Como la gente que pinta con. Con pistola. Y que le queda perfecto. Y que le queda todo perfecto. Brillante. Le queda ni una cosa. Claro. Uno que hace brocha gorda. Cuesta más. Entonces claro. Tú vas aplicando el spray. Y el spray no te va a quedar maravilloso. Porque uno. Te van quedando en línea. Te van quedando en línea. Además que claro. Hay distintos tipos de presiones que uno aplica en la mano. Que finalmente hace que quede más pintura en una parte. Menos pintura en otra. Incluso cuando tú vas a decir. No. Si lo voy a hacer así como rapidito. Pero ese rapidito. También hay distintos tipos de presiones. Cuando uno no es experto. Es mejor pintar con brocha. A mí me gusta pintar con spray. Cosas que son como de estructuras delgaditas. Como por ejemplo. Si quieres pintar una silla de terraza. Y que tienen como puras palitos. O cosas de metal. No sé. Como delgado. Es ideal. Pero por ejemplo. Si quieres pintar un escritorio. Una superficie grande. Te van a quedar esas franjas. O sea. Así que yo recomendaría. En ese caso. Mejor ahí. Darle con rodillo. Con rodillo. Y eso también quería comentar. Lo mejor siempre es pintar con rodillo. ¿Ya? No de esponja. Porque el rodillo de esponja. Por lo general. Se queda mucho pegado. Y cuando tú lo pasas. Muchas veces. Se tiende a salir. Porque se resbala. Sí. Exacto. Pasa eso. Entonces. Si uno pinta con brocha. La brocha. Te va quedando como unas líneas. Ahora. Si tú quieres como un estilo medio chavichí. De repente. Igual puede ser con brocha. ¿Cierto? O por ejemplo. Si quieres aplicar check paint. Y que se vea así como. Como con más textura. Puedes pintar con brocha. Pero si no. Lo mejor en realidad. Es aplicar con rodillo. Porque después. Al principio. Cuando uno pasa el rodillo. Se ve como un poco. Como una cierta textura. Pero después. Cuando seca la pintura normalmente. Queda liso. Pero tú usas el rodillo de pelo corto. Sí. O usas pelo largo. No. Pelo corto. Ah. Pelo corto. Sí. No. Pelo largo es como por ejemplo. Cuando tú quieres pintar un muro de ladrillo. O algo que tiene como mucha textura. O por ejemplo. La martelina del techo. Cuando los techos tienen esas cosas. Qué pésima idea. Y a todo esto. Pero bueno. A veces uno tiene eso. Y ya no quiere sacarlo. Y es como. Si tienes eso. Le aplicas un rodillo con chiporro de pelo largo. Y eso ahí. Fabuloso. 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 Oye. Y bueno. En las pinturas también hay ciertos estilos. Eh. Por supuesto. Obviamente. Porque uno no pinta todo directo. Bueno. Está el tipo. El que. El que estábamos hablando recién. Que es como con un rodillo. Que te va a quedar como una superficie. Con un poquito de porosidad. Pero igual se ve bonito. A mí me gusta mucho como se ve. Igual con. ¿Cómo se llama? Con. Con brocha. Sí. Yo creo que se ve bonito. Claro. Como esa como. Le da un algo. Claro. Sí. Bueno. Es como que es la técnica. Otro estilo que es el. Es que es más fácil para poder lograr. Es el decapado. ¿Qué quiere decir eso? Es que uno aplica una pintura encima. Y después con. Con una esponja. La va sacando. O con wipe. O con un pañito. Sí. Lo puede sacar. Y lo va sacando. Como muy. Así como. El exceso. No. Y claro. Sacas el exceso. Pero lo vas como. Algunas partes que pueden sacar. Más exceso que otros. Entonces. Te va a quedar como una. Te va a quedar como una textura. A mí me gustan mucho las opciones. De repente. Cuando lo hacen con. Distintos tipos de capas de colores. Por ejemplo. No sé. Tiene una capa de un color. De un color más oscuro abajo. Otro color más claro arriba. Y te va dando como ciertas texturas. Es que el decapado. Funciona. A mí me gusta más. Y creo que funciona mejor. Cuando. Cuando en el fondo. Tienen que haber dos colores. Por ejemplo. Y un crema. No. No se va a notar. Cierto. Te va a quedar como sucio. Claro. Pero en cambio. Si por ejemplo. El mueble abajo. Es de un color oscuro. O es de madera natural. Y después le aplicas encima. Otro color. Va a lograr que. Que resalte. Y que se note el decapado. Entonces. Tiene que ser también como. Adoc. Por ejemplo. El decapado. Que les funciona muy bien. Como para. Para un estilo más bien. Como chavichico. Tradicional. Cierto. Que no quita. Como darle. Darle ese como. Encanto clásico. Ahí funciona. Bien. Estuvo muy muy de moda. Estos muebles normando. Sí. Decapado. Cierto. Y todo era así. Como que ahí. El normando. Como que bajó su. Su categoría. Por así decir. Es que ahí. Es que. Es que se chacrió mucho. Es que eso pasó. Que se chacrió mucho. Se machificó. Y pasa. Se puso tan de moda. Y como que. Yo veía en todos lados. Que todos los muebles. Eran ahí. Normando. Decapado. Y era como. Ya. Bueno. Eso fue como. Cuando el comienzo. Como el diseño de interiores. Entre comillas. Como más popular. En el país. Es el normando decapado. Yo diría que. Como en los 2000. Eso fue muy 2000. Sí. Fue muy 2000. Que todo es muy de moda. Sí. Y todo el mundo. Ah no. Y tengo mi mueble. Y ahora como que. La ventaja es que hay. Muchos más. Ahora bueno. Más estilos. Todo va y vuelve. Pero por ejemplo. A mí. Yo no. No escupo contra los muebles. Normando. A mí me gusta. Es una cosa que es clásica. ¿Cierto? Lo que pasa es que. Llegó al punto que era muy masivo. Entonces ahora por ejemplo. Hay otras técnicas. Por ejemplo. Que uno puede pintarlo. De un color. ¿Sabes que me gusta mucho? Cuando pinta por ejemplo. Un mueble así como. Un mueble normal. Un mueble antiguo. Por ejemplo. Negro. Lacado. Brillante. Ay. Se ve tan lindo. Se ve como muy sofisticé. Es el otro estilo que iba a comentar. Que es el lacado. Sí. Que significa que sea lacado. Que sea como brillante. Que casi como que tienes una. Superficie de espejo. De plástico. De plástico. Es como un plastificado. Sí. Es como un espejo. Ahora. Es una técnica. Igual es más complicada. De poder lograrla. Porque. De hecho. Hay muy bien. Vistas que lo hacen. Incluso hasta la. No cualquiera lo hace. Hasta la melamina lo. O sea. Perdón. Hasta los muebles que quedan como. Sí. MDF. 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 Que el MDF es similar a la. Es. Es una composición también como de acerrín. Pero es mucho más. Como para que lo. Para que lo entiendan. El MDF es como. Es como un acerrín. Pero mucho más finito. Es como mucho más finito. Forma como una especie de madera. Pero que no tiene textura. No tiene nada. Es como una madera. Es como una madera. Así que no tiene. No tiene nada. Si uno se da cuenta. Es como un papel. Pero. Yo quiero decir eso. Es que el MDF. Es como que fuera cartón apretado. Sí. Es como cartón apretado. Pero es que. Es que es raro. Porque como que tiene una textura. Como muy extraña. Sin embargo. Muchas. En muchas empresas. Lo que hacen es pintarlo. Y después le generan este como sello. Que es el laca. Que finalmente lo que transforma. Porque se hace varias veces. Y después te queda. Genera esta superficie casi brillante. Casi como que tú te veías. Uy. Un espejo. Mi mesa de comedor. Que es la tulip. Réplica. Obvio. Porque. Obvio. Hashtag pobreza. Es de. Es laca. Sí. Es laca. Ahora. Podríamos comentar un poco. ¿Cuál es. ¿Cuál es el revés del lacado? ¿El revés del lacado? Porque. Uno lo ve y uno dice. Oh. Qué maravilloso. La madera perfecta. Y no. Pues no es tan perfecta. Porque primero. Como es una. Como es una. Capa de una. De un sello. De un sellante. Se raya. Se raya. Súper fácil. O sea. Uno le pasa. Se raya. Pone una cosa caliente. Se marca. Porque. Eso pasa. La madera también. Esas superficies que son. Muy. Brillantes. Muy perfectas. Tienden a desgastarse. Exacto. Y se desgasta muy feo. Yo. Yo tendría. A escoger. Cosas. Que en realidad. Me gusta más. Como escoger. Modeles que envejezcan mejor. Con el tiempo. Sí. Personalmente. De hecho. Incluso me gustan. A veces yo tengo. Por ejemplo. Una mesa de centro que es vieja. Pero. Pero. Yo digo. Me gusta que se vea así como carreteado. Así está. Tiene historia. Pero. Hay gente que quiere. Modeles que se vean así. Pero. Muy como que. Yo por ejemplo. Tengo un buffet. Que lo mandé a hacer. Y que está en la tienda del decorador. Que lo diseñé yo. Bueno. Mi perra lo hizo añicos. Añicos. De contrariedad. De contrariedad. Y en las puntas. Se las comió. Sí. Entonces. ¿Qué es lo que hizo? Ay. La bendición. Dan ganas de darle un abrazo. La bendición perruna. Sí. Por eso está donde iba Mauro. Claro. No. Se porta. Se porta regio allá. Allá. Porque tiene alto espacio. No. Yo creo que. ¿Sabes qué pasa? En tu casa. Es una guagua. Es una guagua. Hizo todo el desastre. Después. Y se fue para allá. Cuando ya estaba cría. Era un bebito. Era un bebito ella. Era chiquitita. Claro. Estresada. Pero. Yo lo que hice. Fue hacer la opción de decapado. Claro. Lo mandé al movilista. Pero le dije. Ya. Tú tienes que ponerle la destilla. Ay. Rodrigo. Qué patúo. Pero ese movilista lo mandó. Rodrigo. Lo mandó a decapar. No es. Pero. Ay. Tú lo dices. Como yo. Lo decapé. No. Eso estaba diciendo. Lo mandé. A decapar. Lo mandé a arreglar. Porque lo mandé a arreglar esa cuestión. Entonces. ¿Qué es lo que le dije al maestro? Le dije. Ya. Primero. En las puntas. Quiero que le apliques masilla. Una masilla que venden en. Sí. De la casita. De la retenida. Se llamaban masillas de retape. O. También. Era una masilla. También está la masilla mágica. La masilla mágica. Qué blanca. Sí. Es maravilloso. Ya. La masilla mágica hizo el vértice que se había perdido. Los dos vértices que se habían perdido. Los volvió a hacer. Lo rellenó. Y le dije. Lo que tienes que hacer entonces. Decaparlo. Blanco decapado. Porque va a pasar desapercibido. Cualquier imperfección. Y se va a quedar. Como nuevo. Y te juro que. Actualmente se vende también. Y es uno de los muebles más vendidos. Sí. Porque se vende en blanco. No se vende en el natural. Como lo había hecho yo en el principio. A las que te le gusta más blanco. Se gusta más blanco. Porque se ve como decapado. Se ve choró. ¿Y sabes qué pasa? El decapado tiene ese pro. De que el decapado como se ve ya desgastado. Entonces como que. Si de repente se mancha. O alguien le pegó una estrelló. Lo rayó. Pasa piola. Sí. En cambio el lacado. Es como. Bueno. Tengo la otra opción. Porque es la de la mesa. Que ahora está toda rayada. Tu mesa. Toda rayada. Y está con marca de. Porque justo a una amiga le di un café. Y lo dejó así. Como así puesto encima nomás. Y después lo sacó. Y dijo. Perdón. Perdón. Y yo le dije. Sí. No te preocupes. Y empezó a sacar. Y salió. No salió. No salió. Así que yo le decía. Pucha. Qué ganas de haber tenido el mármol. Haber tenido plata en ese momento. Haber comprado mármol. Pero sabes que el mármol se mancha igual. Sí. Si lo sé. Si lo sé. Te habría dejado el café en el mármol. No se ha dejado el café en el mármol. Pero siento que. Que envejece mejor. Es que. Mira. Yo tengo una mesa de mármol. Y está manchada. Ya. Yo la compré. Ya manchada. Ya. Pero a mí me gusta como se ve manchada. Ahora. Si uno compra una mesa de mármol. Y quiere que se vea así. Impoluta. No. No. No va a pasar. Porque es una piedra porosa. En el fondo. De repente. De repente. Así como en tu caso. Alguien se despidió. Dejó un café ahí. Y le manchó. Y lo dejaste un rato más del que. Era suficiente ahí. Y se mancha. Yo por ejemplo. En mi mesa también. Como que por ejemplo. A veces tomamos vino. Como que ponemos cosas. A veces se ha manchado. Pero yo igual voy. Y limpio. De inmediato. Como que nunca la dejo así. De un día para otro. Sí. Porque si no. Queda toda manchada. Porque si no. Claro. La piedra chupa. Y ya. Bueno. El vidrio también. El vidrio también se raya. Sí. El vidrio se raya súper rápido. La gente piensa. No. Si es vidrio total. No le pasa nada. El vidrio se raya. Nosotros tuvimos una experiencia. La ventaja es que puedes uno pulirlo. Se puede pulir. Un poquito caro. Pero se puede hacer. Bueno. Sí. De repente. Depende del vidrio. A veces yo creo que sale más barato comprar un vidrio nuevo que pulirlo. Bueno. Otra opción es tintearlo. Sí. Que ponerle un tinte. Que el tinte no es un barniz. Sino que es como una especie de impregnante. Que lo que hace es cambiar el color desde dentro. Un poco. Sí. A la superficie. Ahora. Sí o sí. Para poder poner un tinte. Tienes que llegar a la madera natural. Hay que sacarle todo el exceso. Hay que lijar mucho más. A veces hay que ocupar lo que hablábamos delante del tema del vidrio. Porque tiene que llegar a la madera. Y obviamente lijar. Lista. Y después recién ahí aplicar el tinte. Porque el tinte lo que hace es teñir la madera. Yo este verano renové. El verano pasado en realidad. Renové los muebles de terraza. Que me llevé. Que estaban en mi casa de Santiago. Y los llevé al campo. Y también. Estaban barnizados. Y estaban barnizados ya. Y bien degastados. Entonces tuve que lijarlo entero. Es una pega. Es una pega. Más o menos. Degastante. Entonces en ese caso. Yo lo que ocupé. Y que le recomiendo siempre. Tuve de ocupar lijadora. Yo ocupé una lijadora orbital. Que es la que vibra. Y como que gira. Como que. Como que. Así como que hace. Ya. Pero lo ideal. Es ocupar una lijadora de banda. Ya. La lijadora de banda. Es una lijadora que. La lija rota. Como que da una vuelta. Entonces esa lija. Desgasta mucho más rápido. Claro. Lo ideal es como tener esa mezcla. Las dos. Ahora. Si ustedes quieren renovar un mueble en su casa. No hace falta que se compren esta herramienta. A veces uno va y la arrienda por el día. O por dos días. Y son re baratas los arriendos. Y pueden renovar sus muebles. Sin tener que andar. Como quedándose con máquinas. Que a lo mejor. Claro. De repente uno ocupa una máquina para un rato. Y chao. Y la arriendas. Y no hay problema. Claro. Eso con el tinte. A mí lo que me gusta del tinte. Es que el tinte envejece mejor. Porque como la madera lo absorbe. El tinte llega dentro. Y además que los tintes que nosotros ocupamos. Siempre quedan como un acabado mate. Entonces no se ve como el barniz. Pero ojo. Que el tinte no tiene acabado. Sino que después cuando tú tienes que aplicarle. Una capa de acabado. Entonces. Que es lo que hablábamos de Nante. Que era como. No es un barniz. Sino que es como una especie de laca. Es como un sellador. Entonces uno le aplica el sellador. Y hay distintos tipos de tonalidad. Y eso te va a generar la textura. Como más brillante o menos brillante. Claro. Que el fondo le aplican eso. Es para protegerla. Exacto. El mueble. O sea que no. Por ejemplo. Si le apoyas un vaso encima. No. Claro. Nada caliente. Porque la madera se marca todo. Queda marcado. Ahora sabes que yo le he puesto. No. No le he puesto una olla hirviendo. Pero por ejemplo. Tazas calientes de un mueble impregnado. Y no le pasa nada. Te has tenido suerte. Ok. Yo he puesto cosas calientes. En otras cosas. O sea. Alguien puso una cuestión caliente en una vez. Y quedó toda marcada. Quedó como blanco. Ah. Sí. Pero sabes que pasa. Yo he visto que. Sabes que yo creo que pasa eso. Por ejemplo. Yo no la apliqué sellante. Solo la apliqué impregnante. Ah. Puede ser. Pero yo he visto que. Cuando tiene. Generalmente. Las lacas y los barnices. Reaccionan con el calor. Y genera esta auruela. Típica de las mesas antiguas. Sí. He visto que realmente tienen. Están así. Todas llenas de. De puras auruelas. De que alguien le puso. Como una tetera. Y. Le puso. O hasta la torta. La torta caliente. Este es cuando hacen bizcocho. Cuando hacen bizcocho. Y lo ponen ahí. Como esperando. Así en una bandejita. Para preparar la torta. Para decorar la torta. Sí. Sí. Ha pasado. Ha pasado. Otra cosa. Otro estilo es el barniz. Que para nosotros no es tan. O sea. Personalmente a mí no me gusta mucho. Yo no lo recomiendo tampoco. El barniz. Yo tampoco lo recomiendo. Y finalmente. El aceite. Que es el más. El más tóxico. Pero. Depende un poco. Sabes que. Hay aceites naturales. Como por ejemplo. Hay gente que le echa como aceite de oliva. Para proteger la madera. También yo he visto con aceite de teca. La teca. La teca es una madera muy buena. La teca es una madera buena. Sí. Y venden aceite de teca. Que se ocupa para sellar los muebles. Ahora. A mí no me gusta la teca. Como queda. Porque aparte que a mí tampoco me gusta. Como se ve como medio. Porque hay aceite de linaza incluso. Ah. Tu papá. Harta experiencia con aceite de linaza. Yo tuve una buena mala experiencia con aceite de linaza. Que no lo recomiendo. Porque no. Como que nunca termina de secarse. Es que el aceite que es cierto. Que nunca termina de secarse. Eso es lo que me pasa con el aceite. Sí. Por eso. Pero. Pero es una opción. Ahí dicen todo. Sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo. Yo he visto que. De repente. Algunos juguetes de madera. Que los sellan con aceite. Porque como el aceite en realidad. Es un material que tú te podías comer. Por ejemplo. Como naciste de oliva. Entonces. Por ejemplo. Una tabla de cortar carne. Claro. Es mejor de repente. Sellarla con aceite. Que sellarla con un barnillo. Una cosa así. Porque igual. Algo va saliendo. ¿No es cierto? En cambio un aceite. Cuando es natural. No te pasa nada. En el fondo. Si te comís un poco de madera. Con barniz. Mínimamente. Por supuesto. Si nadie está sacando. Es un pedazo de madera. Pero cuando uno corta. Por ejemplo. Igual. Van saliendo partes de la tabla. Que van quedando en el cuchillo. Y después uno solo come. Es lo que está preparando. Eso pasa. O sea. Es que yo por eso amo las tablas. Yo uso mi tabla favorita. Es de vidrio. Sabes que yo tuve de vidrio. Pero no me gustaba tanto. Porque contaba que tenía como esa textura. Que me cargaba. A mí me gusta mucho. No me gusta la de madera. Porque pasa. Siento que pasa eso. Porque te van quedando como. Espacios. Donde se meten los germes. Y la de plástico. Que da como. No. La de plástico. La de plástico. Le pasa lo mismo que la de madera. Sí. En el fondo como se genera ese espacio ahí. Queda como asquito. Ya. ¿Y qué color no es usar Donalia? Eso también es un tema. Porque. Bueno. Yo creo que muchas veces me preguntan así como. Ya. ¿Y cómo? ¿De qué color lo pintas? ¿Ya? Yo creo que lo mismo. Si tú no sabes de qué color pintar. Blanco. Blanco. ¿Ya? Porque en el fondo son colores neutros. Que como combinan con todo. Que. Pues como. Si no tienes que agarrar para dónde va tu maleta de colores. Esos colores van con todo. ¿Ya? Como que en algún momento la gente pensaba que el. El café era neutro. Y el café no es neutro. Pero por ejemplo. Los blancos. Los grises son neutros. Y una buena opción para poder. Cuando no tiene tan claro qué color pintar. Ahora. ¿Sabes qué recomiendo? Cuando alguien me pregunta así como. ¿Qué color es coger? Y le digo como que. ¿Vos hace alguna foto? Hasta encuentre algo que te. Que a ti el colorido general de ese espacio. Te llame. Te llame la atención. Y que tú digas como. Algo así me gustaría tener en mi casa. Por ejemplo. A mí me ha pasado que. Yo de repente digo. ¿Qué color puedo pintar? Alguna cosa. Entonces lo que yo hago es poner los colores que son. Que a mí me gustan. Por ejemplo. A mí me gusta mucho el amarillo. Entonces. Como que pongo cosas en amarillo. Y digo. Ya. Esta es la combinación que a mí me gusta. Entonces. Por ahí voy logrando. ¿Qué color va a funcionar? También en el espacio. Entonces. No sé. El otro día. La otra vez. Le hice la decoración a mi. A mi cuñado. Con su. Con su polola. Se fueron a ir juntos. Y tenían un sofá morado. Pero no era. No era. Era un morado muy extraño. Entonces. Primero le tomé la foto. Al mueble. Para poder cachar qué color era. Y después empecé a. Buscar opciones. Con ese color. Que funcionara con morado. Que funcionara con morado. Y las combinaciones. Que a mí me llamaron la atención. Y finalmente con eso. Y yo después hice la decoración completa. Estos colores que son como. Demasiado extremos. Uno no sabe qué hacer. Lo mismo me pasó con el. Con mi sofá café. Yo decía. Ya. Yo quería un sofá. Un sofá de. Pero yo quería un sofá de. Color caramelo. Entonces. Me llegó un café. Que era un poco más oscuro. Pero. Busqué combinaciones. Que me pudieran servir. Para también poder tener eso. Porque de repente. Era como que. Pucha. Ya podría ocupar este. Pero no sé. Como que no estaba tan seguro. Entonces. Claro. Yo busco referencias. Para poder buscar. Para poder. Ver cuáles son los colores. Que le pueden combinar. Y finalmente. De ahí elegir. Porque el blanco. Era lo más fácil. Poder hacer. Pero yo quería otro. Entonces dije. Ya bueno. Voy a. El primer color que yo elegí. Fue el verde. Porque quería algo oscuro. Y dije. Ya. ¿Qué verde le viene? No todos los verdes le vienen. Entonces ya. ¿Qué verde le venía? Y según eso. Después hice. Después pinté. Lo mismo podría funcionar. Con el tema de los muebles. ¿Qué colores pueden usar? Es una súper buena técnica. Sí. Es que en realidad. Yo creo que a la mayoría. Le asusta un poco el color. Escogerlo. Cómo saber bien. Cual es el color adecuado. Pero. Tomando referencias de fotos. Uno puede tener una idea. Y. Y yo creo que. En general. Me pasa a mí también. Que cuando uno está escogiendo. Después el color. En la paleta de colores. Ojo con qué. Escojan. O los más claros. O los más oscuros. Ya. No los. No como el color puro. Porque tiende a ser demasiado intenso. Sí. Se ve muy prendido. Ya. Entonces tienen que buscar. Como un color que sea un poquito más. Más bajito. Ya. Como en intensidad. Porque si no. Tiene que hacer como demasiado. Ya. Y no sé. Tú de repente. Tú has visto como que. Un genio y un muero. Así como. Y tú así como. Uy. Oigan. Lo que nos dicen que son. Porque siempre estamos. Se ve del rojo. Pero de repente. No sé. Pues buscamos un. Un azul. Que a nosotros nos gusta mucho. Pero ponen un azul. Y es un azul eléctrico. Y tú decís. Oye. Pero esta cuestión. La pintaste con témpera. Es que a veces se ve así un poco. Se ve un poco. Se puede ver así. Como que la pintaste con témpera. Entonces. Como que. Antes con el color. Como que. Es el color que estás pensando. Y bájale ahí unos. 50 tonos. Sí. Más o menos. Más o menos. Oye. Otra cosa que también. Podemos hacer en nuestras casas. Es por ejemplo. Retapizar. Sí. Que yo entiendo que retapizar. Es como. Dice. No. Es que me gusta. Yo lo compré hace tan poco. Está muy bien. Este mueble. Este mueble y todo. Pero te costó dos pesos. Bueno. Eso también es importante saberlo. Antes de retapizar. Que hay que ver bien. Claro. ¿Qué vale la pena retapizar? ¿Qué vale la pena? Realmente retapizar un producto que tú compraste en retail. Y que finalmente es algo que salía muy económico. Retapizar no es tan barato. O sea. Pueden encontrar opciones. Pero el trabajo de retapizar. Es un poquito más. Un poquito más caro. Entonces. Buscar la tela. Porque no solamente retapizar. Es hacer el producto. Sino que es buscar la tela. Buscar también cuál es el relleno. Porque el relleno no esté tan bueno. Que se yo. Entonces. ¿Vale la pena realmente retapizar ese mueble? Esa silla que te costó dos pesos. O te compras uno nuevo. Entonces. Buscar precios calidad. Dependiendo también de lo que tú vayas a querer hacer. Ahora. Si tienes una silla súper añosa. Un sofá súper añoso. Que te lo trajiste de no sé dónde. Que la cuestión es excelente. Que aquí no lo encontrás. Y qué sé yo. Bueno. Retapiza. Claro. Yo lo que pasa es que me he dado cuenta de que en general. Es más caro retapizar de lo que uno piensa. La gente se imagina como que no. Me va a costar así barato. Y no. La verdad que. Me va a costar más barato que comprarnos un sofá. O que comprarnos una silla. El trabajo de los tapiceros en Chile en general es caro. Es un oficio que no es tan común. Que cada vez hay menos. Y porque es un oficio. Y que están llenos de pega. Sí. Entonces. En el fondo ellos cobran lo que vale su trabajo. Ya. Y la mayoría de los muebles que nosotros compramos hoy en día. Vienen desde afuera. Que son importados. Que en el fondo. Donde realmente los costos. No hay por dónde competir. Entonces. En muchos casos. Termina costando. Casi lo mismo. Entre comprarse uno nuevo. Y uno ir retapizar. Yo creo que ahí también hay que tener conciencia. Si uno dice. Pucha ya. Yo no quiero gastar. No quiero. Los más ecológicos dicen. No. Que yo no quiero seguir fomentando la compra de productos. Y después estos deshacérmelos. Bueno. Está bien. Está bien. Pero claro. Uno tiene que definirse. Si en verdad. Es por un tema de dinero. De repente hay muebles que valen exactamente lo mismo que te va a costar el retapizado. Y que están buenos. Y que funcionan. Si es que eventualmente el producto que tú quieres retapizar. No es tan bueno. Sí. Ahora yo creo que por ejemplo cuando son cosas que tienen un valor sentimental. Ahí vale la pena de todas maneras que uno pueda invertir de repente en llevar un lugar y que lo retapicen. Pero si en realidad fue un mueble que te compraste así como porque estaba de ocasión. Y de repente así. No. Pero es que es nuevo. ¿Cómo lo voy a retapizar? ¿Cómo lo voy a hacer de él? A veces es más barato venderlo y comprarte uno nuevo. Bueno a mí me pasó porque yo soy como... Como que yo todas las cosas que he tenido siempre las he regalado. Tú eres muy desprendido. Sí, 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 desprendido. Y por lo general siempre digo ya si filo esta cuestión no la voy a botar a la basura porque me carga a botar cosas a la basura. Por lo general siempre le regalo. Por lo menos a alguien le va a servir que... Y o la puede reparar, que hacer algo. Entonces la puede reparar, puede hacer algo. Y pregunto. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Está de este estado? ¿Lo quieres reparar? Sí. ¿O está bueno? ¿Lo quieres? Sí. Ya. Y yo tenía un sofá que también me lo comió la bendición. Y que me costó como 350 lucas. Era bonito que se yo pero claro estaba malo. Estaba roto y todo. Podría haberlo botado porque no era tanta plata que es más o menos los muebles que salen. Dije ya los voy a retapizar. Me costó 200 lucas. Pero ¿cachai que? Fue más de la mitad. Sí. Casi un tercio. Casi dos tercios del valor completo del mueble. Claro. Entonces si yo hubiese estado en esta otra visión. ¿Y el sofá por 250? El sofá por 250 lucas le hubiese regalado eso a mi tía en vez de haber arreglado este otro. Pero claro yo decidí porque dije ya esta cuestión es un mueble que va a generar contaminación. Entonces prefiero arreglarlo porque está bueno. El resorte está bueno. Pero finalmente lo hice. Pero en verdad precio calidad. Si yo busco ese tema precio calidad es prácticamente lo mismo que hubiese comprado un sofá nuevo. Claro. Y cuando uno va a retapizar también hay que pensar bien como qué colores va a escoger. Qué tipo de tela. Ya hay varias opciones. Nosotros en general somos por un tema práctico. Nosotros optamos por escoger más bien como telas en colores neutros y colores lisos. Ya no estampados. Porque en realidad en estampado la verdad es que hay 50 millones de opciones. Pero hay poco stock normalmente. Sí. Entonces si por ejemplo tú. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que si nosotros decimos al cliente mira quieres este. Y a veces entre que el cliente dijo ya bueno ya no hay. Sí. Entonces nosotros en general cuando retapizamos nos vamos siempre por neutro. Sí. Pero eso no quiere decir que en el fondo el estampado sea malo. ¿Ya? Es lo que nosotros hacemos por un tema de práctico para nuestra empresa. Sí. Pero si usted quiere en su casa retapizar. Rodrigo otra vez retapizó un sofá con una tela floreada. Sí. Era un brocato español. Yo quería un brocato español. Te quería ir a un brocato español. Ahora. No es una tela para todo el mundo. No. No es una tela que a todo el mundo le gustaría hacer en su casa. Pero en el fondo si uno se atreve yo creo que te permite tener muebles que de la razón son únicos. Sí. Porque en ningún lado más vas a encontrar un mueble. Claro. Como con esa tela. Yo busqué la tela, la compré, dije cuánto metro necesito, listo. Y compré esa tela y yo se la pasé al mueblista para que me hiciera el mueble con esa tela. Pero claro, fue algo como preciso para mí. Claro. Pero claro, si uno quiere alguna cosa que sea más neutra, por lo general los colores más planos funcionan mejor. Tengo el mismo sofá que también en la misma banqueta esa que estaba floreada la cambié. Le puse otro... Sí, pero después la cambiaste y ahora es verde. Ahora es verde, pero es un verde como verde militar. Era un verde como un verde musgo. Ya. Porque le viene más al café, pero también, o sea, no es un color que sea tan conocido y al final es como... Y además que ese mueble también yo lo mandé a hacer. Entonces era un mueble que lo había mandado hacer. No hay en el mercado. Entonces dije, ya bueno, esta cuestión vale la pena retapizarlo. Me costó más o menos lo mismo que me había costado el mueble en general así comprarlo. Pero era, tengo la otra visión que es de, pocha, es un mueble que yo mandé a hacer, que a mí me gusta, que a mí me acomoda por el espacio, por todo y me lo voy a andar trayendo. Pero en el fondo uno tiene que asumir eso. Tiene que asumir ese costo en el fondo si quieres retapizar como hay que asumir que en el fondo es porque también tiene otro valor. Otra cosa que también es que de repente hay muebles que lo puedes hacer tú mismo. Tú hiciste una vez un sofá, una silla. Hay ciertas cosas que uno puede retapizar y cosas que yo creo que mejor llevarla a un experto. Cosas que uno puede retapizar, por ejemplo, una silla. Hay ciertas sillas que son como, por ejemplo, que tienen solo el asiento tapizado. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un comedor así, muchos años. Sí, tenía un comedor antiguo como de los 80 y que tenía silla, era toda estructura de madera. Y la, muy mid-century era el comedor que tenía ella, ahora que lo recuerdo. Sí. Y tenía unas sillas que eran tapizadas. Y mi mamá le cambió un montón de veces el tapiz del asiento porque en realidad era re fácil. Tú como que soltabas los tornillos de abajo, después le ponías la tela encima, engrapadora, y después le ponías los tornillos y listo, nada, era como corté la tela. Tú también lo hiciste. Súper simple. Yo también retapicé una silla. Yo me encontré una vez una silla agotada como en la calle donde mi mamá. Y yo dije, oí esta silla está agotada. Bueno, la recogí, era una vecina de mi mamá que la había agotado. Entonces la recogí y yo dije, mira, le di el potencial. La pinté porque era como de madera, pero estaba bien... Estaba bien carreteada. Bien hecha pebre. Entonces la pinté blanca y le retapiché el asiento. ¿Ya? Pero solo el asiento porque en realidad, no, tampoco me la doy de tapicero. Pero, por ejemplo, retapicié un asiento re fácil como que ponía ahí. Le puse después unas tachitas. Le puse como también una... Esta cinta. ¿Cómo se llama la cinta que le ponen el borde? Como el... El borde ese. Ya bueno, ese borde. Es que de repente le ponen una cinta a otras personas. Si no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ay, no me acuerdo. Les llaman como... Que es como que le ponen una cinta adentro y después queda como un gordito. No me acuerdo cómo se llama eso. Eso, sí. Me gusta mucho ese detalle, pero... No, no me daba para eso. Yo le puse la cinta encima nomás que te ayudo un poco a tapar el borde y unas tachas arriba. Y quedó súper bien. ¿Y me venden tachas así en cinta también? ¿Sabes dónde yo compré tachas? En rosa. En rosa. Ya. Y habían tachas de un montón de diseños posibles. Sí. Como que de lo que uno se le ocurriera, había. Sí. Hay tachas así como que venden tachas así de la vida. Así como muchos colores y vienen como en tiras. Entonces tú llegas y las pegás y no más. Sí. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Así que... Igual hay cosas que uno podría hacer uno mismo, pero... Yo siempre recomiendo como un proyecto sencillo. Por ejemplo, retapizar un respaldo. Yo también me hice un respaldo. ¿Ya? Pero busqué la manera más simple de poder hacerlo como simplemente poder ir tapizando unos cubitos. Puros cuadrados. ¿Ya? Ah, me acuerdo de ese respaldo. Ahora, por ejemplo, yo he visto también como hacen unos respaldos grandes. Que es el respaldo completo. Le ponen la tela lo más, engrapado por detrás y listo. Como que es simple. Necesitáis como tener la esponja, la napa, la tela y engrapadora. Suerte con aquello. Y una madera. Suerte con aquello ahora. Sí. Ahí es el cuento de los materiales. Es difícil encontrar los materiales. Sí. Pero... Pero se puede. Claro. Pero, por ejemplo, si tú tienes un respaldo liso, ya, y que está viejo, está manchado de repente, a lo mejor uno puede comprar la tela y lo puedes retapizar. De hecho, incluso, ni siquiera tienes que sacar la tela de abajo. Le pones la tela encima nomás, bien tensa y listo. Cuando es liso, eso es súper fácil hacer. Sí, yo tengo una amiga que quiso hacer como algo similar en su respaldo, que era un respaldo que tenía como cuerina, y lo cambió de eso y la pintó, la pintó y quedó maravilloso. Maravilloso. Sí. Bueno. Ahora, también hablemos de algo que es como upcycling. Cuando uno convierte una cosa, la convierte en otra cosa. Y hay un montón de ideas que uno puede hacer. Por ejemplo, lo que tú contaste de tu tía, que convirtió este televisor en un arrimo, ¿cierto? Hay un montón de otras ideas que uno podría ir haciendo. Y queremos darle alguna idea de qué usted puede hacer en su casa. Por ejemplo, una de las ideas que aparece mucho en Pinterest es como transformar cajones de tomate en mesa de centro. ¿Quién sabe cómo esa onda? Personalmente no me gusta, pero hay personas que les guste y que podría funcionar. También, por ejemplo, estos neumáticos que los enrollan con cáñamo y después lo hacen como una especie de puff. Bueno, en Pinterest hay un millón de ideas de cosas que uno puede hacer, pero ayuda mucho. O sea, es que a lo mejor a uno no le gusta. Por ejemplo, a mí no me gustan tampoco los cajones de tomate. Yo lo he visto en vivo. O sea, pero miles. Como que son cuatro cajones de tomate dado vuelta y arriba un vídeo que está en la cubierta. Ya hay una mesa de centro. A mí personalmente no. De la altura y todo. Pero lo bueno está en que en Pinterest uno encuentra como hasta referencias de cómo hacerlo para poder decir como, ah, mira, podríamos ocupar esto así y todo. Y yo creo que es una buena opción de repente cuando uno está partiendo y a lo mejor no tiene muchas lucas. Porque, por ejemplo, un cajón de tomate. Yo una vez hice una repisa con un cajón de tomate. Y fui a la feria y me lo conseguí gratis. Entonces, también tiene ese pro. Ahora igual los cajones de tomate son caros. Ahora los vende. Sí. Ahora los palets también. Como que tú querías un palet, no. O sea, los palets siempre se los han vendido. El tema es que había paletas que los meten y los regalaban. Porque estaban medio carreteados. Entonces, los regalaban por eso. Esos palets, los que están impecables, esos siempre los venden. Sí. Esos son hechos como palets. A mí me han llegado cosas en palets, pero unos palets que tú decís, oh, este palet está pidiendo perdón por existir. Sí. Por ejemplo, cuando reparten piso, yo creo que es muy pesado eso. Como el piso y todo. Entonces, termina siendo así como demasiado peso para el palet y el palet termina destruido. Exacto. Sí. Yo lo he visto. O sea, es que otra idea, mira, que yo quería hacer era convertir una botella en lámpara. O sea, es que en algún momento de mi vida hice algo así. En una... Hace muchos años atrás hice una botella de lámpara. Como una garrafa. Como una... Qué horrible. Mi tío en el campo tiene tanta garrafa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que hace cuando hacen chicha. ¿A chicha? ¿A chicha? Yo, mira, yo tenía una lámpara en el campo que era una botella. Ya como una botella, pero era comprada así de hobby, ¿cachai? Era como una botella y que tenía ahí como todo el sistema por dentro. Entonces yo dije, mira, se me rompió. ¿Ya? Pero después yo dije, y guardé, pero se rompió la botella. Y yo dije, guardé toda la estructura. Y yo dije, de repente la puedo reutilizar. Entonces dije, mira, podría de repente guardarla... Como la estructura. Guardé todo el mecanismo. Y yo dije, de repente mejor con una botella agarro otra botella y le pongo ahí como... Tiene una cosa que funciona como corcho. Más el alambre y todo. Y dije, ah, con esto estamos listos. ¿Estáis ready? Sí. Don Rodrigo es naciendo otra cosa. Quiero denunciarlo en este minuto. Estoy viendo los metinca porque me cargó el que puse. Ah, ya. Y yo estoy como, quizá lo voy a cambiar. Bueno, otra cosa también es, por ejemplo, hacer los baúles meso de centro. Mi mamá tiene un baúl así antiguo. Y yo, cuando en una de mis terminadas, en la primera de terminadas, me fui a vivir con mi mamá. Cosa que no lo recomiendo para nada. Porque cuando uno ya se va de la casa, te tenés que ir. No, ya no hay vuelta atrás. No, ya no hay vuelta atrás. O sea, yo lo hice porque en verdad era como la opción, ¿cachai? Pero, bueno, en fin. Una cosa que tenía un baúl. Y yo dije, ah, este baúl lo voy a arreglar porque está bien carreteado. Y mi mamá lo tenía como casi como, por favor, llévenselo. Y lo transformé en un sillón, en un asiento. Para mí, para mí... ¿Para tu pieza? Para mi dormitorio, claro. Porque tenía un mueble, qué sé yo. Y al final como que lo saqué, bueno. Y la cuestión es que lo encontré súper entretenido, súper lindo. Y además porque los baúles antiguos, no estoy hablando de los baúles nuevos. Porque los baúles nuevos son como asientos, como pla. Pero este baúl antiguo, uno también le puede dar una segunda opción. Claro, yo le puse como una mantita encima, qué sé yo. Le puse un par de cojines y quedó como para poder asientos. Pero, por ejemplo, este de transformarlo como una mesa de centro, creo que funciona súper, súper, súper bien. Yo creo que funciona mejor cuando son departamentos más chiquititos o casas más chiquititas que no tienen tanto espacio. Pero que sí necesitan tener un espacio de almacenamiento. Pero que para poder guardar estas cosas que nadie, no usas siempre. No sé, ropa antigua, o sea, ropa no antigua. Sino que ropa así como de invierno si estás en verano. O de repente mantita. El colchón inflable de la amiga. Entonces esas cosas pueden estar guardadas dentro de eso. Entonces, claro, cuando tú después mueves el baúl, tienes el producto de inmediato. Y a veces los baúl es como, los baúl antiguos, digamos, son mucho más pesados. Le pones unas ruedas, le pones unas ruedas. ¿Qué? Tu mesa le pusiste unas ruedas. Yo le puse ruedas porque también... Era súper pesada. Mi mesa era mega pesada y era muy baja. Entonces dije, le voy a poner unas rueditas para poder nivelarla mejor. Otra idea que también me gustó era como agarrar unos caballetes. Estos típicos caballetes como de trabajo que los venden. Yo una vez compré uno como para armar como un mesón para el 18. Como con una caballeta así. Pues ya era súper bien. Mi hermana, su comedor en Argentina es con caballetes. Porque eso lo encontró en la calle. Eso lo encontró botado. Sí, mi hermana. Así como, ay, tú lo encontré en la calle, mira. Que aparte que en Argentina le botan puras cosas buenas. Y de repente la botan y es como... En Estados Unidos también. La gente bota muchas cosas. Y al final ese es como voto es cachureo de uno. ¿Sabes qué pasa? Es pasura de uno. Acá en Chile también lo hacen. Pero lo que pasa es que acá pasa un carrito. Hay gente recogiendo esas cosas todo el tiempo. Entonces como que... Es más difícil que uno pueda encontrarse cositas en la calle. Porque de repente siempre hay alguien que ya pasó antes. Por ejemplo, en mi casa pasa tempranito ahí recogiendo todos los cachureos. Ay, mi mamá cuando bota alguna cosa, te juro. Así de repente dicen cuestiones así como... Ay, ya está horrible esta cosa. La voy a dejar afuera porque se la lleve. Y no duran ni cinco minutos. Y yo he visto gente haciéndolo. Si una vez botamos un escritorio. Que estaba ahí como... Igual había que arreglar, lo que se yo. Y te juro, te juro no. Duró cinco minutos el escritorio afuera. Lo dejamos afuera. Y yo me puse a mirar quién se lo llevaba. Y pasó un tipo en auto. Porque mi mamá había en pasaje. Pero de repente como que pasa en auto y qué se yo. Pasó un auto. Y después como a los tres minutos se devolvió a ese auto. Abrió la cuestión. Y echó el escritorio. Echó el escritorio para arriba. Miró para todos lados. Echó el escritorio para arriba y se lo llevó. Es que si está ahí... Pero si está ahí es para llevárselo. Si a tú no dice que en el fondo está para ir el que lo quiera. Yo por ejemplo vi la idea de poner un caballete. Y ponerle encima una puerta. Y lo puedes convertir en escritorio. Mira, esta puerta la más básica. Que no viene con hoyos. Vienen lisas, lisas. Que valen como 5 o 10 lucas en las tiendas del hogar. Valen nada. Le pones dos caballetes abajo y listo. Tiene un escritorio. O también por ejemplo dos caballetes. Y le pone arriba un vidrio. Y puede armar una mesa de arriba. Entonces el caballete igual es una cosa que es súper sencilla. Y que te ayuda a estructurar muchos muebles. Sí. Lo otro también podría ser una tina que se transforma en una jardinera. Que en el campo lo hacen mucho. Las tinas como jardinera. Los inodores también. Que encuentro que me cargan. Pero bueno, en fin. Ay, en serio no. Eso yo lo encuentro ya. Hay gente que lo hace. Yo lo he visto un par de veces y es como... Asquito. Oye, pero a todo esto. Yo vi en Corea del Sur un presidente que fue como el presidente de los WC. Ya. De los inodoros. Que era como conocido por eso. ¿Por qué? Porque era como que durante su gobierno, no sé si fue en Corea del Sur, pero parece que sí fue a ella. Su mayor gestión había hecho los baños. Había hecho muchos baños públicos. Ya, Rodrigo, ¿a dónde va esta historia? Porque llevamos como una hora. La cuestión es que le gustó tanto el tema de los inodoros que hizo un edificio de inodoros. Y a la entrada tenía como accesorios de inodoros con plantas. Ay, por eso acordé de inodoros con plantas. Ay, no sé. A mí me parece que a mí ganó tener inodoros con plantas. Pero una tina de una tina buena. Yo lo vi que la Cami Santana en Instagram mostró que en su casa tenía una tina de estas viejas, estas como con patas. Sí, y saben, súper bonitas. Y le puso un planta adentro como un jardín acuático. Queda muy bonito. También otra opción es, por ejemplo, poner un buffet de banitorio del baño. Ya, como si tú compras un mueble antiguo, en vez de comprar un banitorio listo, compras este arrimo. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que la Emily Henderson quería hacer eso con su baño. Porque tenía un arrimo chiquitito así y dijo, lo quiero poner de banitorio, pero finalmente creo que a ella no le calzó, no lo puedo transformar. Pero me parece que es una buena idea como para transformar algo y además que realmente puedes tener como muebles con más personalidad, ¿cierto? Yo he visto de esos, pero como de las máquinas de coser. Que también lo transforman en banito. Para baño, ¿cierto? Que es muy bonito. Otra cosa también es los palets de sofá de terraza. Bueno, seguimos con los palets que es cuando antiguamente funcionaba. Porque ahora actualmente como que los palets son hechos como terraza. Oye, y es heavy que ahora hemos visto muchas de estas tiendas que venden cosas de palet y los muebles son espino en bruto. Que después lo se piden un poco para que parezca palet. Y lo venden carísimo, joven. Pero sí, porque si no son palet ya. Porque además estos tipos, ¿cómo se llaman? Ah, los que usan batas. ¿Kipster? Los hipster, muy bien. Los hipster aman esas cosas y es como, amigo, en verdad estoy comprando algo nuevo. Es que exactamente, porque lo que pasa es que los palets no van a tener un negocio, una producción en serie. No hay tanta cantidad de palets en tan buen estado. Además, las que normalmente terminan de comprar la madera lista. Exacto. Otra opción que también nosotros hemos ocupado, que fue un espejo en ventana. Sí. Ya, estas ventanas, perdón, una ventana en espejo. Ya, como estas ventanas antiguas de casa. Como por ejemplo una oficina tiene ventanas antiguas. En vez de, le cambian el vidrio por un espejo y listo. Lo ponen en la muralla. Sí, también lo he visto. También lo he visto. Oye, otra cosa que se puede hacer con los objetos antiguos. Para apurar un poquito más la cosa, porque ya lleva mucho rato. Es hacer mejoras a objetos nuevos. Eso me gusta porque, mira, a veces uno compra en el retail muebles que son como baratos, pero como medio sin asunto. ¿Cierto? Sí. Pero uno siempre puede meterle como algunas mejoras para poder darle una nueva vida. Por ejemplo, lo más simple que lo que nosotros siempre hacemos es cambiar los tiradores. Sí, es lo más fácil. Es lo más fácil. Además que, por ejemplo, Pablo lo hizo en los clóset de su casa. Cuando llegó, tenía los típicos tiradores horribles, fome de conductora. Vino y compró tiradores y los cambió. Cuando yo llegué, yo los vi y dije, ¡ay, maravilloso! Pero le había quedado el hilo pasado. Entonces al final yo le corté los hilos. Eso fue un aporte. Pero creo que le cambió mucho el look a algo que en verdad uno dice, ¿qué puedo hacer con estas cosas? Lo mismo con los veladores. De repente uno compra, ya tú te compraste la cama, la cama venía con los veladores, el respaldo, el conjunto. Te compraste el conjunto. Y decís, pucha, lo compré hace poco, ¿qué puedo hacer? Pintarlo. Pintarlo o también en los tiradores. También. Las dos cosas, ojalá. O las dos cosas. Ese típico juego de respaldo con veladores que bien, amiga, ¿no? Uno puede pintarlo y se ve como nuevo. Entonces hay que perderle el miedo en el fondo porque si el producto es nuevo, igual uno puede comprarlo como con el potencial de querer cambiarlo. Yo, ¿sabes qué he visto? Hay de repente estos muebles como que vienen con la madera en bruto, ¿ya? Que es un estilo, ¿cierto? A algunas personas les gusta así como que viene como con nada. Como no le echaron nada la madera así nomás. Pero eso está ideal para poder pintarlo. De hecho, IKEA tiene muchos muebles así. Que vienen como... Vienen así como en bruto. No vienen sellados nada. Es para que uno los pinte. Ahora, ¿sabes qué? Mira, la típica mesita, este trío de mesitas de linda altura, esa no viene sellada. Entonces, tú llegas, le echas la pintura encima. Maravilloso. No tenés que ni lijarla. No, no es la que es lacada porque hay una que es lacada que tiene que estar blanca. Es que hay una que es bien pintada, ¿cierto? Pero la que viene como de madera natural, tú le echas la pintura encima y listo. Otra cosa es agregar detalles metálicos. ¿Sabes qué? He visto como unas piezas que son como unos triangulitos. No, ¿cómo se llaman? Los venden que son como, claro, como unos esquineros. Esquineros, eso. Venden, por ejemplo, acá en Santiago hay una parte que se llama El Rey, que es una quincallería que hay en San Joaquín, que venden todas estas cosas así como detalles, como accesorios para los muebles, los venden. Venden unos bronceados negros, qué sé yo, y agregárselos a un mueble que efectivamente quizá no tiene nada. No tenía mucha gracia, realmente le agrega un detallito y cambia. Hay unas escuadras, hay unas escuadras que son como más industriales y uno las pone porque son un escuadro y te queda maravilloso. Entonces le podés dar como un toque más industrial o más mid-century a un mueble que a lo mejor era como bien sin asunto. Otra opción, por ejemplo, es cambiar la cubierta de un mueble por piedra. Por ejemplo, tienes como un escritorio así como básico, no sé, y le compras una cubierta de piedra. Incluso, por ejemplo, este típico escritorio que son como de 60 por 1,20, uno puede comprar hasta incluso un porcelanato, 60 por 1,20, con adhesivo montaje, ¡pa! Se lo levanta y encima y ¡uh! Sí, y te queda como si fuera muy de mármol. Muy de mármol. Otra cosa es agregarle espejo. También creo que se ve muy bonito. Ahora, igual es un poquito más complejo porque tienes que ir a pedir que el espejo esté con la medida. Claro, eso, que tiene la medida. Hay espesores, ojo con los espesores. De repente uno dice, no, de un milímetro y la verdad se te rompe sola. Claro. Cierto, hay espesores, pero te ayuda como darle este toque más glam de repente a los muebles con espejo. A mí me gusta cómo quedan. Y bueno, de pintarlo ya lo habíamos comentado. Sí, ya lo habíamos comentado. Otra cosa que también puede funcionar bastante es para los cuadros viejos. De repente hay personas que dicen, oye, mi cuadro está tan viejo, no me gusta. Bueno, cámbiale el marco. Yo creo que eso te hace que el cuadro cobre vida y se integre a algo que sea más moderno. De repente, no sé, tienen estos cuadros que, la típica de la abuelita que tiene con estas, como rococó, así que tú decís, pero pucha, se ve tan antiguo, se ve tan anticuado. El cambiar el marco hace que el producto se vea mucho más moderno. A mí me gusta en general esa combinación de que si tienen una obra muy antigua, ponerle un marco moderno y si al revés, si la obra es como muy contemporáneamente, uno ahí le puede agregar un marco más clásico, más rococó, ¿cierto? Porque se ve como un poco más contextualizado, como más actual. En mi oficina hice eso. En mi oficina tenés un cuadro que era muy chiquitito, era una pintura que era muy contemporánea, era como un travesti, qué sé yo, y le puse este cuadro como más rococó en blanco. Ya. Ocuro se ve impactante. O sea, es como, bueno, han visto mi oficina, pero se ve como que el cuadro logró eso que quizá hubiese quedado bien con un cuadro como con un marco más simple, pero con esto se ve más impactante. Otra cosa que también funciona es limpiarlos. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro que lo compré, lo elegí con el pie y después lo mandé a enmarcar y lo limpiaron. Ya en todomarco.cl. Aprovecho para pasar el dato. Porque ahí, mi amigo de todo marco, le sacaron una capa de mugre que tenía por los años porque había estado ahí con tierra, con cosas. Entonces, como que lo restauraron y los colores volvieron a brotar. Como que estaban ahí perdidos entre medio de la suciedad. Ahí abajo había color. Así que también es una muy buena opción para renovarlo. Bueno, y la última alternativa que queríamos comentar es también como marcos de fotos viejos. A veces, por ejemplo, uno encuentra que tiene unos marcos antiguos. Yo, por ejemplo, arreglé un departamento y venía con varios cuadros. Había cuadros. Los dueños de materiales dejaron unos cuadros viejos ahí, en la bodega. Y yo digo, ¿qué hago con esto? Me dijo, no, pótelo, haga lo que quieras. Sí, ahí ya está. Tienen potencial. Así que agarré esos cuadros que eran como un café. Los pinté. Los pinté blanco decapado. Después le puse fotos en blanco y negro. O sea, precioso. Precioso. Todavía lo tengo en mi casa. Sí. Entonces, de repente, hay que aprovechar cómo reutilizar esas cosas. Por ejemplo, si no te gusta el color de marco, píntalo. Incluso, por ejemplo, con spray. Yo pinté un montón de cuadros. Una vez hice un muro de galería. Que eran por cuadros distintos. Y yo dije, no, porque en realidad era como mucha información. Así que los pinté todos iguales con spray. Yo también hice lo mismo en dorado. Sí. En una casa. Y así uno logra como poder unificar y que se vea como más parejo. Y era chistoso porque tenía distintas texturas. Entonces, claro, cuando uno tiene mucha información, todas las fotos o las imágenes que uno pone son demasiado coloridas. Claro, hacer esto y funciona súper bien. ¿Sabes qué? A mí me gusta el tema de poder recuperar los productos que uno tiene. Porque de repente la gente piensa que un decorador, lo primero que hace es votar todo. Absolutamente todo. Y al revés. Y uno puede... Y en verdad lo que nosotros más hacemos, y eso es por experiencia nuestra nomás, que lo que más hacemos es tratar de recuperar la mayor cantidad de cosas. Que funcionen. Exacto. Que funcionen. ¿Por qué? Porque sabemos también que hay cosas que sí tienen un valor sentimental. Y que las personas pueden o quieren tenerlas en sus casas. Entonces, claro, hay personas que dicen, no, ¿sabes que en verdad vota todo y quiero todo de nuevo? Ya. Hay para todo. Pero, claro, hay cosas que por lo general es rico recuperar cosas que fueron de la bolita, que fueron de la... que son como cuestiones familiares. Y que además me dan un poquito de historia la... No, y además es que es más sustentable también con el planeta. Si hay que tratar de reutilizar lo que valga la pena y lo que se puede, de todas maneras. Nosotros siempre lo hacemos. La verdad es que siempre tratamos... Muchas veces nosotros lo decimos a los clientes como, no, eso no, no, eso deja. Y como dicen, no, eso no me gusta. No, pero si eso va a quedar bien, mira, vamos a hacer esto, esto va a quedar bien. Y a veces los clientes... Y después se sorprenden. Sí. Uy, somos tan ecológicos. ¿Tú sabes qué? Sí. Pero también cuando no lea algo, no calza, también somos los que le hacen. Si hemos hecho, amiga, deshárate de eso. Quierete. Date un favor y dile sashay away. Bueno, sería todo con el tema de la semana, pero vamos ahora a nuestra sección favorita. Metinca. Bueno, yo estaba buscando el Metinca porque había puesto, lo voy a comentar, había puesto un baúl antiguo. Ya. Era el mismo tema que había. Como que fue como, en verdad, como hay que cambiarlo. Yo esta semana puedo decir que me puede tincar y que en verdad como que dije, oh, en verdad, si tú siempre me has tincado. Es los peldaños de escaleras con almacenamiento. Lo vi en este programa de Tiny House que usaban los peldaños para poder tener como especies de madules, como cajones, y creo que funciona súper bien para espacios que son mucho más reducidos y necesitan más almacenamiento. Sí, me gusta. Sí. Cuanto que es práctico. Incluso para la pieza de los niños, me acuerdo haber ido a la casa con una chica que había mandado a hacer un, bueno, tenía el típico camarote, pero en la parte de abajo lo había hecho escritorio, qué sé yo, pero la escalera tenía espacio. La escalera de al lado lo hizo con cajones que funcionaban como peldaños, pero eran cajones. Típico de Pinterest, oh, la cuestión maravillosa, te juro que yo dije, oh, yo siempre lo quiso cuando yo era chico, siempre lo quiso. Qué bueno, buenísimo. Eso me tincan esta semana. Sí, a mí me tincan los cuadros geométricos de madera, ya, son cuadros que son hechos con pedacitos de tablas y me gustan como los patrones que se arman con esto. De hecho, ¿sabes qué? Lo vi, me acuerdo, en este programa de Genevieve Gordet que está en Netflix, donde renuevan espacios para arrendarlos. ¿Te acuerdas que lo comentamos en el podcast hace mucho tiempo? Y en este caso ella hacía un mural gigante como en una pared para que fuera como un fotomural para Instagram, ¿cachai? Como para que la gente tomara fotos. Yo cuando vi tu te tinca, me tinca, yo dije, ay, pero sí, ya lo tengo. Pablo se compró un cuadro geométrico, que se llama Cuadros Geométricos, por si acaso. Claro, yo también lo sigo, Cuadros Geométricos. Sí, Cuadros Geométricos, tienen una cantidad así enorme de pedidos. ¿Y Pablo se compró uno? Y se compró uno, lo mandó a hacer con los colores y qué sé yo. A la mamá le cargó, pero la mamá se lo regaló. ¿Era mala mamá? No, la mamá se lo regaló. ¿A Pablo? A Pablo. Pero Pablo, o sea, le regaló, le dijo, mira, cómprate un cuadro, porque esa cuestión que tenía ahí es horrible, así que yo todavía, para su cumpleaños, dijo, ya, yo te regalé un cuadro. Entonces, él lo eligió. ¿Y la mamá no le gustó? La mamá no le gustó, porque tenía como movimiento. Pero eso es una de las cosas más entretenidas que tienen estos cuadros, porque tienen como movimiento, no es una cosa estática. Y claro, yo al principio era como, sí, igual podría ser. Es pesadísimo. Me imagino, son puras tablas. Son puros tosos de madera de 2x12, de 3x3. Los arman con puros pedacitos. Y como en diaponal. Entonces, los pintan, tienen como una figura distinta y se ven bonitos. Y fíjate que como que ya, como que ahora los veo, igual es lindo. A él le encanta, le encanta. Qué buena, a mí me gusta mucho. Lo había visto como en este mural gigante que te había comentado y ahora vi que también los venden como acá en Chile, como cuadritos chicos y dije, oh, quién tan soñado. Sí, los venden con cuadritos chicos. Ahora, Pablo tiene una de un metro treinta por noventa, que están en comedor. Igual es grande, es pesadísimo como te dije, porque tuve que ponerle un tarugo de ocho. Así como una cuestión era como, era pura madera que tenés que colgar. Guau, sí. Pero, ¿sabés qué es súper lindo? Qué buena. Me tinta, tú te tinta. Me gustó. Sí. Oye, vamos a ver la sección favorita de todos los tipos, amigos. Amiga no. Bueno, y esta semana le vamos a decir, amiga no, a tener los balcones o las terrazas llenas de cachorra. Amiga quiere. O llena de basura. O llena de basura. Amiga, respétate y se digna. Respétate y se digna. Y arregla ese balcón. Arregla esa terraza. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque primavera la gente sale, qué sé yo, pero dicen, pucha, qué puedo hacer. Pero no hacen nada sacando los cachuleos que tienen en sus casas. Los objetos que no utilizan tanto, está la bicicleta, la típica bicicleta, están las cajas de alguna cosa, la caja de la parrilla, por lo general siempre está la parrilla, está la parrilla que nunca usa. Sí. Y eso. Oiga, don Rodrigo, usted podría también aplicar, poniendo en práctica esta mica no con su balcón que tiene en desuso. No, sí, yo lo tengo, es que tengo mi balcón, mi balcón no tiene cachuleos. El tema es que mi balcón que da la habitación, que no tiene nada, es porque efectivamente están los maestros al frente, se llena de polvo, me carga, lo odio. Y el otro sí, pues el otro sí lo uso, lo que tengo que arreglar sí son las plantas, porque mis plantas ahí murieron. Ya están. Sí, están pedidas, están con una, con cosas, me tienen que llamar alcalérico. Es que es el momento ahora de aprovechar los espacios exteriores y para tener la terraza de botella. Aparte que ahora tenemos que utilizar las terrazas a unas que a otras, o sea, es más difícil salir, qué sé yo, entonces tenemos que ocupar el espacio. Es el aire libre que hay, el departamento es la opción. Es el aire libre que tenemos. Entonces la invitación es una amiga así organiza la terraza, como nosotros necesitemos. O sea, si quieres una parrilla, pero date cuenta que tienes que usar siempre la parrilla. Pero si no la utilizas tanto, mejor ten otra cosa que te desea. Otra cosa, lo que sí uses. Claro. Y si tienes una terraza gigante como la que hicimos el otro día, la otra vez, ahí podías ser lo que quieras. Claro. Y bueno, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Que salió muy largo. No sé cuánto rato llevamos, pero muy largo. Igual pasamos bien. Y ¿dónde pueden escucharnos? Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Recuerden que en iVoox están todos los capítulos. Y en YouTube nosotros leemos los comentarios, así que coméntenos ahí. Y además también sigan a nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Uy. Chau.